Es que no le hay que mandar, es que lo levantas, eso no le prestas atención al error. Si no es que alguien camina, y mentira, camina mal, bueno, como camina. Mi bebé de 12 meses, no va a seguir las cosas que necesita, y al contrario, ¿veis? Se suben las expectativas, se resalta el éxito, se minimizan los errores, y eso lo hace el adulto, que tampoco ha hecho ningún curso. Mi padre ha hecho un curso de que cuando tu hijo empieza a caminar no le riñas, ¿a que no? ¿Por qué? Porque, bueno, también los humanos nos hemos preparado para educar, cuando son cosas naturales, ¿no? Entonces, esto lo tenemos, muchas veces hay que reforzarlo desde fuera, que no siempre salen tan solos, pero después tenemos el gran problema en la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque la escuela, los contenidos que damos son motivantes intrínsecamente en sí mismos. Nadie puede escribir, ¿verdad?, sin resolver un problema en sí mismos. Claro, ¿los contenidos son motivantes de enseñanza? No. Incluso la escuela, en el seminario, naturalmente, no tenemos por qué. Los niños tienen que ir, las niñas, de manera obligatoria, porque tienen un montón de años. Incluso, para el problema, ¿no? Si yo pregunto, ¿hay todos los días súper habituados a la escuela? Exactamente, ¿no? O sea, después del día, ¿no? Una vez sí, otra vez no, ¿no? O esto. Entonces, el problema de la escuela para conseguir motivar a los niños que salga ese comportamiento de dentro, esto ha estado ahí desde... Bueno, a principios del siglo XX ya aparecieron los mismos sistemas civilizados. Y con el conductismo... Ay, a ver si he conocido lo que está. Con el conductismo se empiezan... Ah, ¿eh? Se empiezan a poner una serie de motivos externos que ya no es tanto el castigo así, ¿no? Si no, lo que era el uso de los reforzadores y también del castigo, ¿eh? Que va a sanahoria, ¿no? Que nos ponían también a nosotros, ¿no? Una sanahoria para ser un premio desde fuera o un castigo que motive, ¿no? Que ayude a esta motivación y que refuerce ese comportamiento para que ese comportamiento se dé más preferido, ¿no? Y aquí estaríamos... Estos serían los estudios que se hicieron judiciales de condicionamiento. Recordad, hay algo, ¿no? El Paul Bloy, el Kine, ¿no? Es una cosa que yo me empiezan a estudiar, ¿eh? Es la carrera de estudiantes, pero no también se puede mirar. ¿Eso funciona o no funciona? ¿Funcionan las recompensas y los castigos o no funcionan? Así, así. Bueno, ¿las usáis o no? Sí. A ver, porque tampoco tenemos más cosas, ¿verdad? Si no hago eso, ¿qué hago? Si uno lo hace mejor, pues le hago unas notas, ¿no? O puntos. Ah, yo soy la que sin duda extra. Hay que evitar cosas, evitar cosas, pero eso son recompensas. Y castigo no chía si se cae, ¿no? Eso del siglo XIX, ¿no? Eso, pues, a uno, ya no se pone a ser un niño. Eso es. Y no se cae, eso no se cree. Bueno, eso ya, ¿verdad? Eso ya. Eso ya. A veces se quedan sin duda. ¿Eh? O se llevan a las deberes, ¿no? Pues, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues, claro. Se sigo utilizando. ¿Verdad? Se sigo utilizando. No tengo tan bruto como antes, pero sí, sí, sí. Se sigo utilizando. ¿Qué hacemos? Yo digo como psicóloga y todas las cosas que veo. En el interior del estudio, que no funciona. ¿Vale? Así, claro. No funciona. Ni el castigo ni el reforzamiento. El único reforzamiento que sí funciona es el reforzamiento verbal. Todo lo que sea verbal, que bien, maravilloso, estoy contenta, estoy contenta. Eso sigue funcionando. Pero ni castigo ni el reforzamiento con recompensas, ¿no? De hecho, sería tan mal, ¿no? La recompensa, yo la verdad que la nota no lo veo como una recompensa, pero sí esa bicicleta que te compran los padres, ese viaje que te ha ganado, ¿no? Eso que es la zanahoria, por lo visto, mata la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque en el momento que se quita esa zanahoria, ya lo se hace. Y en el fondo, lo que queríamos es que el niño tenga esa gan por algunos contenidos escolares, no por todos, por algunos, ¿no? Entonces, en principio, la respuesta que dan los expertos ahora, que estamos hablando ya de teorías que se están desarrollando a partir del 2000 en adelante, y ha habido mucho debate en las revistas científicas, es no, no a las recompensas, salvo el reforzamiento. Pero bueno, ¿verdad? Porque no tenemos tantas recompensitas. Cuando uno tiene otra estrategia, no tenemos la luz. Pero el castigo no, ¿vale? ¿Por qué no el castigo? Porque, bueno, también veremos después que esto también es una gran parte emocional, pero vamos a decirlo, vamos a avanzar un poquito, ¿no? Cuando a uno le castigan por algo, o sabe que si lo hace mal, va a tener un castigo, ¿qué emociones evoca en una persona? Emociones positivas, las emociones positivas son las que te dan alegría, ganas de hacer cosas, no tienes miedo a equivocarte, ¿cómo se llama esto? Hace más grande, ¿no? Te hace más... Aumenta tu potencial, porque puedes enfrentar más cosas y no pasa nada. Eso es cuando tú tienes las emociones positivas. Las emociones negativas, ¿qué produce? Miedo, temor, ansiedad, duda, inhibe. Inhibe tu capacidad de respuesta, inhibe tu potencial de desarrollo, ¿no? Entonces, el castigo, ¿qué queréis que haces? Inhibe. Con lo cual, es mucho más fácil que el mediante una cuerda que pongamos que sepa que está en lugar de mucho. Por ejemplo, mira, selectividad, y eso no lo podemos quitar. Pero es así, el hecho de que selectividad entre los chavales, esa presión, no hace que su comportamiento sea mayor, sino que sea menor. ¿Por qué? ¿Y si no es humano? Pues sí. Entonces, esa ansiedad hace que, pues, el día trindar, lo dejas al máximo, ¿eh? Entonces, pues, el ejemplo de selectividad, pero en nuestra vida, en nuestra quehacer cotidiano, es intentar que los castigos sean menos. Y, sobre todo, porque además, ¿quién se lleva los castigos? El mismo. Bueno. Con lo cual, estos mismos van desarrollando ya un estilo que es, los pobres ya se vacunan. Por ejemplo, aunque ha llegado tanto desde primaria, que ya le trae igual. ¿Para qué sí? ¿Eh? Que ya no sé qué hacer con estos mismos. Que ya no consigo... Eso, fíjalo, la... ¿Cómo se llama? Sería la... La cobertura que tienen, ¿no? La madura que tienen para que parezca que no les duele. Pero si no es lo que hay delito. Bueno, no lo vamos a ver. Por lo que hay ya un estilo de... No lo quiero ni intentar. Que no va a salir en marcha. Bueno, lo intento. Y ese no intento es además una conducta de rechazo. Porque a mí no me gusta esto. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces, el uso de los castigos no es, lo sabéis, no es adecuado. Vamos a intentar. Si podéis que no. Bueno, así fueron los principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, ya en el 1970, 73, ya menos más que alguien se dio cuenta que había casi más cosas. Esto no era suficiente. Y entonces, pues ya vieron. Más pedagogos. Estos eran ya más pedagogos. Y lo que dijeron, vamos a estudiar el contexto. El aula. Porque vale que no funcionan los reforzamientos. Sí, o no saben lo que hacer. Pero lo que está claro es que hay aulas que van mejor. Y hay aulas que van mejor. Hay profesores que están más interesados. Hay profesores que están menos. De hecho, cuando yo voy a observar muchas veces los institutos, muchas veces me quedo a la mañana en tener un aula. Y los niños no se comportan todo el tiempo igual. Dependiendo del profesorado que lleguen. Tienen un comportamiento, algunos peor y otros mejor, ¿no? Con lo cual, claro, observas que hay pautas. Y hay cosas que no hacen y todo funciona y otras que no. Y no se hacen, las cosas funcionan peor. Entonces, bueno, están los trabajos de Kuning, sobre todo, que van a ser de otros muchos. Que es un trabajo de observación en las aulas. Y entonces estos lo que hacen es que observan pautas del profesorado que crean un contexto más agradable. ¿Ven? Con emociones más positivas. Sin miedo a equivocarte. Atentos al todo lo de un lado. Mantienen la atención. Saben cómo controlar el grupo. Esa es la estrategia, ¿no? Estrategia que ya están incorporadas en el Golden 5. Esa sería la parte de gestión de habla. Si lo conocéis un poquito el Golden, ahí sería ahí donde está basado. Los estudios del contexto. Qué tiene que hacer este director de escenas para captar la atención, ¿no? De aquí a sí, algo que no se nos olvide, básicamente, que es muy importante no reaccionar. ¿Qué sería la zanahoria, el reactivo? Yo reacciono ante lo que tú estás haciendo. Sino el prevenir. El actuar antes de que las cosas pasen. Con lo cual es como una conducta más proactiva, ¿no? Más de prevención. Entonces, pues, te das cuenta que los profesores que llevaban la clase mejor, no es que la lleven mejor. Es que también está haciendo cosas para prevenir los conflictos. Es que antes de que el mucho más hiperactivo la tenga que castigar, está al lado de esto tocando el hombro. De tranquilo. Para que no tenga ese comportamiento que después yo tenga que reaccionar. Porque es mucho mejor que el director no reaccione. Si no lo deja. Entonces, eso sería como la parte así fundamental. Y son cosas muy... No sé si llamarlo. Yo no las creo que sean muy conductistas, ¿no? Porque vienen de la observación. Pero son estrategias concretas que ya sabemos que se ponen más en el aula. El aula se crea un clima más agradable, ¿vale? Y todo eso, como yo digo, ya lo hemos incorporado en la gestión de aula. Como vemos, estamos todavía fuera. ¿En qué se puede hacer fuera? Para conseguir facilitar un poquito esto. Por lo menos la atención, ¿no? Por lo menos que los niños tengan un esfuerzo un poquito más significativo. Pero seguimos. Y ahora seguimos con las necesidades. Y esta parte ya se quiere. No le va, ¿no? Bueno, ahora vámonos dentro de él. Vamos a abrir el motor. Vamos a abrir el motor del coche. Vamos a abrir al ser humano. ¿No? Y entonces esas motivaciones internas que estábamos diciendo, estas motivaciones intrínsecas, bueno, desde dentro, ¿cómo se puede? ¿No? ¿Cómo se puede impulsar? ¿Cómo podemos hacer que una persona tenga ganas de hacer cosas, no? Entonces, bueno, aquí vienen ahora las necesidades. Las necesidades humanas. Cuando hablamos de necesidades humanas, significa que son parte de nuestro desarrollo. Son las teorías que empezaron a finales del siglo XX y ahora se están desarrollando. Bueno, ahora se están mitad lucidas, en que todo esto es implenso. O sea, que os digo que han surgido después del golpe. O por lo menos están llegando después del golpe, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de necesidades, tenemos que pensar eso, necesidades del ser humano, ¿no? Con lo cual nos valen para el golpe, para nosotros también, y para cualquier persona. Entonces, cuando esas necesidades están cubiertas, sale esta motivación. Pero si no están cubiertas, esas necesidades están insatisfechas, la persona se siente regular, se siente mal, no está al 100% de las cosas que puede hacer. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es satisfacerlas. Mira, hay lugar que se nota, es fácil, fácil, fácil porque es lógica, ¿no? Que sería... Yo la llamo a relacionalidad, porque no sé muy bien cómo llamarla, es relatedness, ¿no? Que es relaciones, pero no solamente quienes le empiezan, sino que uno tenga relaciones significativas. Esa figura de apego, ¿sabes? Cuando hablamos de la infancia, sería la figura de apego, que ese padre y esa madre, o los educadores principales, que ahoran a ese niño, que son los que le vienen a caminar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como hay estos padres, es que, olé, que viene un niño, ¿cómo camina? Que lo ayudan, que lo quieren, ese niño camina, y va a caminar muy bien. ¿Qué ocurre cuando no hay padres, que animan a esos niños? ¿Qué ocurre? En los orfanatos, ya no sé cómo estaban antes, cuando no existe esa figura de apego, cuando el niño no se siente bien relacionado, es que no está bien querido, camina, pero no se hace más tarde. Porque hay un graso en el desarrollo. Porque esa necesidad no es la que pierda. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa para nosotros en el aula? Que el niño tiene que tener unas relaciones significativas con todos de cara a uno de nosotros. Otra vez, vamos a infantil, no sé si alguna vez tengo aquella infantil, no tengo, ¿no? ¡Ay, ya viene! Tengo infantil. ¿Y primaria? ¡Ay, qué quiero! Para ahí sí que lo va a ir fácil, ¿no? Un niño que tenga malas relaciones con nosotros, que lo tenga, pero un niño de tres o cuatro años. Si nosotros no lo conocemos, y tiene bien en clase, ¿que sí? Tiene que conocer, no llamarlo por su nombre, porque si no, no va a querer venir a la escuela, ¿no? Entonces, cuando vas pequeñoso, estas cosas son más fáciles. Cuando nos vemos creciendo, no se ven tan claras, pero siguen igual, siguen igual. Entonces, imaginemos un niño, ya más grande, ¿no? que esté en clase y no tenemos una buena relación con él. De hecho, no tenemos que hacer relación. Entonces, ¿qué? ¿No vemos? Pues este niño no está motivando, no estamos ayudándole a que se motive. Entonces, esa relacionalidad significa que tengamos relaciones, relaciones significativas, que seamos una figura de seguridad para esos niños, que nos vean como alguien que estamos ahí para ayudarle, para facilitarle sus tareas. Y eso hará que su desarrollo se potencie y demás. Creará ese clima de emociones positivas de que no pasa nada. Porque yo estoy tanto para ayudarme y para facilitarme las cosas. Ahí estamos trabajando ya esto. ¿Vale? La atención, el esfuerzo y la persistencia. No directamente, pero sí indirectamente. Bien, la otra necesidad básica. Ya me decía, es básica, psicológica. Es la necesidad de competencia. Eso significa la necesidad de sentirnos competentes. Competentes. Competentes, ¿qué significa? Que es algo que sabemos hacer. Que tú ves que puedes mejorar. Entonces, eso da ganas a seguir. Cuando uno cumple una tarea, pero no del todo, pero se siente que puede, hay que manejarlo también, ¿no? Otra vez el niño que empieza a caminar aunque se caiga, se siente competente. Siente que ya puede estar sobre dos piernas. Entonces, eso lo intentará más. Y a base de intentarlo más, ¿qué ocurrirá? Que lo adquirirá. ¿Vale? Entonces, nuestros niños se tienen que sentir competentes. Y a ellos, de las reflexiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquel que se ha acabado eran notas, ¿cómo se siente? Pero aquel que no, ¿cómo se siente? ¿Vale? Y entonces, cuando decimos que este niño no está motivado, no está motivado. Si le ponemos talía que no sabe abordarla. Si después nos entregamos los ejercicios, y nosotros también, a nosotros también. A veces tú no te enteras. Es que le estás diciendo incompetente. Incompetente a un pobre. Entonces, eso, no es solamente que se lo digamos, sino es como estamos. Atacando a una necesidad básica que tiene que ser cubierta. Si no está cubierta, se convierte en un problema para el niño. Y empezará. Mamá, yo no fui a la escuela. Mamá, yo no me siento bien. Incluso para que dan problemas psicosomáticos. Se duele la barriguita. Pues le duele. Y es todo ahí porque no se siente competente. Entonces, tenemos que poner esto ¿qué significa? Esto te pone el golpe de sal en todas partes. Cuando decimos, tenemos una tarea que sepa hacer. Tenemos que darle un feedback positivo y constructivo para que esa tarea pueda hacerla. No vale poner un problema y dejarlo ahí solo. Si no, se tiene que sentir que puede. Pero es que él se tiene que enfrentar retos, claro. Y cuando tú te sientes competente, te enfrentas a retos. Y te gusta hacerlo. Pero cuando te sientes incompetente, cualquier reto que hagas, no te enfrentas a él. Otra vez, el ejemplo de conducir. Esto lo tengo que poner siempre. Cuando nosotros sacamos el canal de conducir ese primer día que ahí cogíamos el coche y yo recuerdo que me decían no salga a la calle a las cuatro de la tarde y ir andando a las clases en el coche. Ese día, ¿quién llevaba el coche? El profesor. La otra escuela. Nosotros no sabíamos. Llevábamos el volante y no creíamos que estábamos conduciendo. Pero la sensación cuando te bajabas del coche tenía que ser de sentirte mínimamente competente. Porque el otro día tenía que volver. Si ese día tú te sientes incompetente totalmente, que no has podido nada, si te ha calado con este bebé, el profesor no anda ni aún bien y tú te sientes fatal, eso no es un rey. ¿Por qué tú dices mira, yo lo dejo? Y llegaste a cenar. Entonces, tenemos que hacer que se sientan competentes. Y yo creo que, como veis, es que el orden va en esa dirección todo el tiempo. Las teorías no hacen más que reforzar lo que ya hacemos. Y la otra es la de autonomía. Esta es fundamental. De hecho, las investigaciones continúan y siguen diciendo que esa es la clara. Dos han hecho las tres. Pero sin buenas relaciones no podemos animar bien. Porque si un niño yo no lo conozco siquiera es complicado que yo pueda animarlo. Si no se siente competente no trabajará tampoco. Pero si no es autónomo. Ahí caemos en un problema que decía Deci y Ryan que son dos autores y dos de teoría. Que es, vamos a ver cómo cuento esto. Es la diferencia que habría entre alienación y realmente trabajar por el desarrollo humano. ¿Vale? Si tenemos clases de niños muy obedientes que hacen lo que queremos. Que se sienten un poquito más o menos competentes como que sea porque las tareas van saliendo incluso si se da esto. incluso si las relaciones son razonables pero no son autónomos. Podemos caer en el perfil de niños aborregados alienados que hacen lo que el profesor dice o lo que la escuela dice. ¿Eso es bueno o es malo? Para las notas, bueno. Eso no significa que se hacen malas notas escolares. ¿Eh? Pero estamos realmente trabajando en su desarrollo como ser humano. ¿Eh? Porque esta es la teoría que se llama es más compleja. Pero bueno, todo esto lo integra la teoría de la autodeterminación. que es la que estoy contando. O sea, ya habría self-determination theory. Que yo no sé si la traducción es autodeterminación pero así la han puesto la gente que ha expresado en castellano, ¿no? Yo me quedase un poco rara con la palabra, ¿no? Entonces, la autodeterminación es la teoría lo que dice que al final lo que nosotros tendríamos que conseguir de ser humanos es un ser humano autodeterminado. Pero autodeterminado significa que tú eres una persona que sabe lo que quieres, te pones tus metas, cuando te caes, te avanzas, la vida, la vida de manera positiva eso es, no me entendéis, ¿verdad? Eso es que la energía fluye y uno hace las cosas porque las quiere hacer. Y aunque te pongan los tacos y uno hace más pero más o menos te conoces, conoces tus fortalezas, conoces tus debilidades. Esto es una persona no sé si autodeterminada o con una buena capacidad de tomar decisiones y de conocerse en sí mismo, ¿no? Esto sería. Y esto es lo que pretende esa ley. Es decir, el ser humano tiene esta serie de necesidades y demás cosas pero en el fondo lo que nosotros queremos, o sea, lo que se pretende es que un buen desarrollo sería una persona con pensamiento crítico que no sea fácilmente manejable ni manipulable. Claro, ¿no? La escuela. ¿La escuela qué tipo de sujetos quiere crear? ¿Corremos? ¿O esta crítica aquí que sabe lo que quiere y que dice si creamos? ¿Qué creéis? Es que llegamos a conflictos grandes, a contradicciones grandes, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿No si creéis? Lo que quiere decir es que es un gran acción que no quiero decir por la calle que nos están haciendo. Pero, ¿quieren ciudadanos manipulables porque es más fácil controlar la sociedad? ¿No? ¿Para qué dicen que la escuela realmente porque quieran ser ciudadana que sean fáciles manera de ver? ¿Escuela como parte debo? ¿Málaga? ¿Cómo parte de un sistema? No, la escuela parte de un sistema, efectivamente. La escuela parte de un sistema. Y aquí hay una comparición. Ya lo que dice si hay Y las leyes educativas, yo no me las, bueno, la última me la leí, me enfadé mucho y la dejé leer, la de la LOMC también, que demonía, muy mala, leerte la ley esa. Pero si te ponías a leer las otras leyes, las escuelas te dicen, ¿para qué está el sistema educativo? Para fomentar el desarrollo humano, que además de todas sus defensivas, lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo afectivo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues si es el objetivo de las leyes educativas, la escuela debería de ser un sitio donde se fomenta el desarrollo humano, equilibrado y potenciando, desarrollando al máximo todo su potencial, para llegar a crear ciudadanos críticos, seguros de lo que saben, de lo que quieren, y que no se caigan, que consigan sus cosas. Y ahí te va a la escuela y dice, no, 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 la LOMC también en ese sentido, la LOMC engaña menos, y la LOMC te lo dice claramente, esto es lo mejorado de los resultados escolares. Ahora, pues, por lo menos, habrá claro, ¿no? Habrá mejores resultados escolares, no significa mejor desarrollo. Es que además tú contándonos así, porque ayer leía la noticia del PISA, me contaba ahí como tú del PISA, ¿no lo habéis leído? El PISA se ha hecho aquí en el Pais Huás, con los resultados no sean tan buenos, ¿no? Como se esperaba, no sé, y a la LOMC también era mejor. Y tú hablando así con gente, me dice, pero es que hay a escuelas además que son. Más rígidas, ¿no? Que aumentan mucho la obediencia. Esa es que no tienen nada que ver. La nota con el desarrollo humano no tiene nada que ver. Entonces, quizás aquí tenemos una contradicción, contradicción que es ver los chocles, ¿eh? Porque los chavales ya estamos diciendo que tienen tres años. Tienes que ir a la escuela para mejorar tu desarrollo. Y entonces ellos vienen todos los días, ¿cuántas horas? Pobrecito, cinco, seis, equis horas, más tiempo, porque creo que es más tiempo. Pobrecito, en la LOMC son cinco horas nada más. Comen aquí, es más tiempo en la escuela, ¿no? ¿Hasta los cuántas? Hasta los 16, los 18, ¿no? Esto es para mejorar tu desarrollo. Y los pobres nos creen al principio, después en infantil lo hacemos mejor, creemos y decimos así, y más contentos. Pero después hay momentos que te plantean. Pero bueno, yo los quiero ir. ¿Por qué? Y si, por ejemplo, los niños se meten conmigo. Imaginad, me están tocando aquí, en la relacionalidad. Un niño que en la escuela se sienta mal en relación con los demás, tiene ahí un agujero negro, que claro que no abre esa atención ni nada, si lo que pasa es malo por eso. O le toca un profesor, que en el que no se lleva bien. Pero a la gala le dicen, no, pero tienes que estudiar, como menos me siento bien, me da igual. Tú tienes que ir a la escuela. Entonces los niños también viven la contradicción, porque le están diciendo que eso es bueno para ellos. Y ellos siempre lo ven tan claro. Contradicción que no se aborde. Con ellos yo creo que hasta ni siquiera con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo, si queréis, después dedicamos más tiempo a la contradicción. Pero tenemos que decidir. Y yo como profesional, yo lo tengo claro, es más importante el desarrollo humano que una nota. No sé, pues, si no, las notas. Un buen desarrollador humano también te lleva mejores notas. O sea, que no estás reñido de una cosa con la otra. Una mejor nota no te lleva al mejor desarrollo. Pero un buen desarrollo sí te lleva a tener mejores notas, porque te pones más atención, ¿no? Pero habría que pensar un poquito en esa contradicción que tenemos con el sistema, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la autonomía, que decía Desi Rayas, que era lo que realmente define, ¿no? Lo que realmente va a diferenciar que los sujetos queden alienados o queden libres. Entonces, la autonomía como la clave para resolver la contradicción y para conseguir que los niños aumenten realmente esa motivación escolar e incluso las notas, ¿no? ¿Y qué significa la autonomía? Poco significa tanto, ¿no? No la encuentro tan bien definida, pero básicamente elección. Que los niños elijan. Que los niños sean libres de equivocarse. Y no pasa nada cuando te equivocas. Básicamente esto. Que tengan la seguridad de que pase lo que pase aquí se le va a ayudar para hacerlo. Pero sobre todo la elección. Y esto yo creo que a todos lo que conozcan un poquito los voten que se les viene a la cabeza. Primer paso clave de la premisa es ajustar. Que decíamos, primer paso clave es que el niño tenga que elegir. Y si nos vamos a la escuela, yo pregunto, ¿vuestros niños eligen algo o no? ¿Qué día esto? Ha dicho que sí con la cabeza. Yo que era de infantil. Infantil. ¿Y qué eligen tu niño? Casi todo. Casi todo lo que se puede decir. Eligen. No, un clínico ejemplo. Yo sé que eligen mucho. Eligen mucho, ¿eh? El cuento que quieres contar. La actividad actual. Oye, y de educación física. Tengo ahí, ¿eh? ¿No? Educación física no hay. Pues la educación física también eligen. Y si tuvieras que alguno diría que un niño eligen. Bueno, tú chaval, no querías, ¿no? Te dirían, claro. Por ejemplo, hay días de la semana que ponemos cinco actividades de educación física y tú eliges la que quieras hacer. Está Goleir, está el, yo qué sé, el Prore, está el otro, y está el otro, y vaya, solo tenéis rincones. Y el niño elija que el niño quiere jugar cada día. Mira, hay. ¿Y los demás? ¿Se elige o no se elige? Y fíjate, no he hecho ninguna cosa, ¿eh? Pero creéis que a los niños les gusta la asignatura de educación física. Ah, sí, sí, sí. Ah, de por dios. Y le gustan los niños y hay escuela infantil en su mayoría también. Pues tenéis una gran, gran... Eso es. Pero claro, cuando yo digo a la profesora, tenéis que dar a elegir. Ay, no sé cómo se hace, me dijo, se me dice. Bueno, pues ya, se ha, sobre todo voy mucho. Dale. Bueno, en primaria también me dicen lo mismo, ¿eh? Y a nosotros hemos elegido alguna vez. Cuando hemos estado en la escuela, claro, y que nosotros tenemos y... machicados. Hay que ver, si también somos conscientes de nuestras contradicciones, igual podemos empezar a mejorar, a cambiar. Porque muchas veces lo que hacemos es repetir nuestra propia experiencia. Como no tenemos otra referencia, pues... No, está malo, ¿no es? Así he estado yo, yo he llegado. Ah, claro, pero nosotros somos una selección. Nosotros si pensamos en nuestra historia personal, pues veremos que hemos llegado porque nos gustamos la cúmplide. ¿Qué cuesta en alto? Pues sí, ¿no? Terminamos secundaria, bachillidad, dos selectividades, probamos una carrera, una oposición, ¿qué más? Bueno, yo soy funcionario, somos que aquí casi todos, ¿no? ¿Qué más? Que no quedamos. Ya hemos llegado al final de la carrera, ya que aquí no hay... Pero esto es todo el mundo, todo el mundo. ¿Piensan tus clases de sexto, de primaria, o de primero, de bachillerato? ¿Qué pasó con esos compañeros que tenían allí? ¿Todos han llegado? Entonces nosotros que somos esos petitos en la pura normalidad, esos que están aquí, que pase lo que pase. Pase, por lo que sea, ¿no? Porque hay otra serie de variables en el medio, ¿no? Pero no somos ellos cien por cien ni mucho menos, yo creo que son una minoría, o cinco, ¿cierto? El resto que ha pasado con ellos. Y esa es la escuela que hemos tenido. Una escuela discriminadora. Y aquel que no tiene lo mínimo no puede llegar, a pesar de que nos dicen que es compensadora. No comprensa. Bueno, esa es la que hemos estado, pero queremos cambiarla, queremos una nueva escuela para el siglo XXI. Yo creo que ahí es donde nos tendríamos que poner una escuela más humana. Igual que decimos ahora con la economía, no decimos que eres una economía más humana, pues también queremos una escuela más humana. Y si se sacan peores notas, pues mira, será temporal, ya vendrán mejores las notas. Pero sí os digo que si nos enfocamos hacia el desarrollo, las notas mejoran. Pero eso no debería de ser el objetivo, sino que los niños decidan, se equivoquen, que no pase nada, que se ayuden entre ellos, que estén bien relacionados, que se sientan competentes. También fomentar su creatividad, sus apuestas, sus propuestas, que nada nos parezca una verbalidad, que tengamos una buena relación. Y con eso iremos construyendo ese mejor desarrollo. Yo creo que sí, creo que hace falta para la sociedad. Y claro que sí o no. Yo que los conceptos psicólogos llenen de gente, eso pues así significa que finalmente no terminamos tan equilibrados, ¿no? ¿Cómo nos crees? Bueno, aquí tenéis un montón, como veis, un montón de cosas que habría que hacer para cubrir esas necesidades, fijaros. Bueno, desde la perspectiva de la motivación, que yo creo que eso está aquí metido, pero bueno, algunos autores le ponen fuera que eso sería las necesidades sociales, que esta es más relacionada con el grupo, tener relaciones de intimidad, con amigos más amistades profundas que tenemos en la escuela, tener necesidad de afiliación, que significa los grupos que se hacen, ¿no? fijaros cómo lo hacen por ejemplo en infantil, yo no sé cómo lo tienen, pero muchas veces tienen, esa es la clase de la tortuga, o la clase de no sé qué, eso es la necesidad de afiliación, porque a veces ir a tu clase y te dicen, ¿cómo te dan tu clase? La clase de la tortuga, o lo que sea, yo ya tengo un grupo, un símbolo que me identifica, me da la identidad, me quieren en ese grupo, eso es, o sea, hay que estar más relacionada con el apego, con estas relaciones, con el director, con el educador, mientras que están mucho más relacionados con el grupo, los logros, logros del grupo, que el grupo consigue cosas en sí mismo, entonces todo esto es para que también la persona, estas son necesidades psicológicas, son necesidades sociales, estas son, se van creando a medida que el niño va creciendo, mientras que estas son organísticas, es decir, que nos pertenecen a todos, cada uno de nosotros, que hay aquí esta parte a cada uno, ¿verdad? Ahí, ahí te damos, pero hay más, entonces si esto, y estas necesidades se satisfacen, se incrementa directamente la atención, el esfuerzo de la persona, pero hay más, hay otra parte que es lo que pensamos, esto es lo que necesitamos, ya, no es un poco de, ahora lo que pensamos, lo que pensamos, ¿qué es? Lo que pensamos de nosotros mismos, entonces, vamos a centrarnos en que la importancia de levantarse, ¿vale? El niño que se cae, que se levanta, es que sabe que te ha salido mal, que tú lo intentes otra vez, ¿no? Que estas pruebas, que no va bien, esto que no te entra, que tú pongas más atención, entonces, ahí depende de las creencias que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Lo que se llama la self-efficacy belief, es un concepto que ha desarrollado a Honduras, que hace otra vez, atrás del año prácticamente no ha llegado a educación, entonces se hizo en los años 80, 90, pero en educación no sé qué pasa, que todo llega tarde, tarde, y cuando llegue, entonces ya por fin se empieza a tratar en educación, ¿qué significa? Cuando yo cometo un error, imagínate por ser, mira, ahora, por ejemplo, yo mando mis artículos para que los publiquen y no que nadie que me lo acepte, ¿vale? De verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? Entonces tú puedes decir, saca, ¿qué sí? Ah, esta revista que gana dinero, que es injusta, y es verdad, esto lo que yo diga será que no pasa nada, pero también puedo decir, bueno, no se mejora, cambio esto, 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 eso es una buena creencia de que yo puedo, entonces se coge este cais y dice, pero no hace esta, Hombre, que es trabajo, pero al contrario, te lo damos como un salento, un reto, ¿no? Un reto, y ahora, lo voy a hacer mejor, eso es porque tengo una buena creencia sobre mi misma, que dice, claro que tú puedes, adelante, inténtalo otra vez, y ahora va a salir no igual que antes, mejor, pues bien, y voy a estudiar más, bien, y hay otra vez, hora y hora y hora, y otra vez, de atención, esfuerzo y persistencia, hasta que sea, y cuando me caen otra vez, haré lo que haré, vos me levantarías otra vez, porque nosotros hemos llegado, a estas cúspides que hemos llegado, este 5% por eso, porque cada vez que nos hemos caído, ¿qué hemos hecho? Pues levantarnos, o nunca habéis sorprendido una asignatura, claro, o la oposición, la grabaste de la primera, todo el mundo a la primera, claro, entonces, ¿qué haces cuando no aprueba? la próxima a otra vez, va por un punto a otra, cariño, estudio, eso mejor, pues traes, entonces yo creo que esta es la clave del éxito, la clave del éxito, no es caerse, es levantarse, porque cada vez que a veces cae, se aprende, o no, yo aprendo al menos, pruebo muchísimo, cada vez que me caigo, claro, pero no todo el mundo a igual, cuantas veces el niño hace más de un exame, un ejercicio, no me dice que mi niño es tuve más alto, yo es que por matemática no sirvo, este es el éxito que siempre pongo el micro, que lo trae tanto, porque mi niño con, no sé, la tenía, cuarto o quinto, octavo, de primaria, cuando llega me dice, no mamá, yo es que por matemática no sirvo, ¿sí, sí, sí, pero por nueve años? cuando no le digan, ah, que claro, me ajena, pues por nueve años, yo me trae ensajos, claro, nueve años, matemática no sirvo, fuera un número, ¿cómo puede vivir una persona? ¿cómo puede vivir una persona siendo el número? ¿verdad? imposible, necesitaba la matemática, aunque sea lo básica, ¿no? ¿qué hago? y claro, ¿por qué? porque se cae, y no se falta, el hijo abandona, pero claro, ese no es mi hijo nada más, ¿no? hay más, así, ¿o no? claro, así, todo lo que se va a entrar atrás, yo además tengo las justificaciones, no hay que estar haciendo lo que me gusta, hay que ser manejo, no sé qué, el hecho no merece la pena, pero en el fondo que te ha caído, y lo que no quieres levantarte, bien, porque te sientes incompetente, está todo relacionado, pero sobre todo, ¿por qué faltarían? esas expectativas de autoeficacia, ¿no? esas expectativas de autoeficacia que, tú puedes, y la pregunta es, ¿tú podemos hacerme algo al respecto? estas expectativas de autoeficacia, ¿por qué hay algunas personas que las tienen altas? que significa estilos optimistas, ¿eh? y estilos de crecimiento, o estilos pesimistas, y estilos de crecimiento, porque a lo mejor no hacen nada, ¿estos patrones? ¿se nace con ellos? claro que no, esto está creado a través de la experiencia, del día a día, ¿quién puede influir ahí? ¿influye a los padres? ¿influye al profesorado? ¿influye a los iguales? ¿por qué no tengo que poner? a crear unos patrones de expectativas de autoeficacia positiva, para todos y cada uno, porque hay muchísimos, no lo tienen ya, hay un porcentaje de los tienen, de hecho, fijaros, cuando me preguntan la gente, ¿por qué tanta relación entre el rendimiento escolar y el universo social educativo de los padres? que es verdad, hay una relación, vamos, de hecho, que la concertada vaya mejor, esa es la explicación, que se la de abajo, ¿no? y va en un momento a España, pero en la barra, en la barra, es verdad, que eso va, siempre viene todo, y lo demás, en la concertada mucho mejor que la pública, ¿no? y la verdad es que te vas a la concertada y no tienes unas prácticas educativas tan lejanas a la pública, ¿no? porque dicen que es por el nivel social educativo, ¿no? entonces, ¿qué tiene que ver el nivel social educativo, y siempre decían que hay una variable que siempre sale muy correlacionada que es el número de libros que hay en tu casa y el nivel social educativo de la madre? vamos, de hecho, es verdad, o sea, que es verdad que mi hijo llegó un día con eso, mamá, tengo que apuntar ¿cuántos libros hay? ¡ay, Dios mío! menos mal que está, ¿cuál es la máxima? más de dos sitios, pon eso, pon eso, pon eso, pon eso, y después el nivel social educativo de la madre, ¿no? que es verdad, son las dos variables que más correlacionan con el rendimiento escolar, y, bueno, yo escucho siempre estas campañas que hay, ¿no? que dicen, si tú lees, ¿no? tu hijo lee, ¿no? no habéis escuchado eso nunca, ¿no? y hay que comentar, vamos, esta gafa, solo porque he hecho nada o otra cosa, ¿qué? día y noche, mis hijos, vamos, hay uno en su vida, su vida en el equilibrio, nunca, nunca, imagen que le toca a este y de poco, ¿no? que le toca porque se lo manda, ¿no? o sea, si, nunca, no le gustan los libros, ¿no? y entonces el nivel socioeducativo, bueno, pero tampoco es que yo haga tanto, yo creo que no es nada de esto, o sea, que es esto, pero es porque nos da unas mayores, o sea, transmitimos mejores expectativas de autificación, ¿será porque nos hemos levantado más veces? y cuando se cae, le dicen, que esto se jara, que esto se arregla, que aquí no hay una solución, nos animas, más, las personas que viven en un nivel socioeducativo más bajo, porque, quizás porque se han caído más veces sin levantarse, no transmiten esas ganas, sino que, supuestamente, bueno, no pasa nada, que se acaba ya, lo obligatorio, no pasa nada, no dan esa importancia de bandas, y creo que tiene que venir por aquí, es una hipotesis, pero me suelto, porque no vamos más, entonces ahí tenemos una gran tarea de tener padres, y sobre todo nosotros, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, el self ideal real, que eso también es interesante, que lo sepáis, eso sería para, para que levanta, que va a cambiar, y eso también vale para nosotros, son teorías generales, ¿no? Es bueno tener un self ideal, es decir, lo que me gustaría ser, la escuela que me gustaría ser, si sois profesores, los directores, el profesor que me gustaría ser, el alumno, no como alumno, si pero es lo que me gustaría ser, uno tiene que tener un self ideal, si no tiene ese referente, ¿hace dónde va? Y después tienes que compararlo con el self real, que le falta, y sentirte competente, o sea, le dices, ah, le falta esto, esto, y eso, lo consigues, y avanzas, ¿vale? Pues igual con el profesorado, ¿no? Entonces ese self ideal, también tiene que ver con las expectativas, de autoeficacia, con esto que estamos hablando de universos educativos, seguro que estos padres, de niveles sociocativos más bajos, el self ideal de sus hijos, también es más bajo, que es menos expectativas, ¿eh? Entonces eso hay que vendárselo también a los niños, hay que ponerle un ideal, donde sería bueno que llegáramos, yo diría, no como individuo solamente, sino como grupo, porque esta clase, y a vosotros como profesores, también os tiene que plantear, este es el inicio del cambio, cuando tú te planteas, ¿dónde quieres llegar? Bueno, ¿sabes? Esa es la expectativa de autoeficacia, bueno, lo de la agenda es un poco la autonomía, la agenda significa, que tú eres tu propio agente, tú haces las cosas, porque tú las decides, tú tienes que decidir hacerla, elegirla, es el responsable, ¿no? hasta el final, y este paz no sale bien, ¿sabes? Se vuelve a empezar, pero que tú seas el agente, de tu propio comportamiento, esto sería otra de las diferencias entre el alienado, y el que tiene un propio desarrollo. Entonces, bueno, ahí, cuando influimos ahí, con ese, esas palabritas que decimos, con las expectativas de autoeficacia, esos ánimos que damos, evidentemente, vamos, directamente mejora el esfuerzo, la atención. Es que es así, no sé, ahora cuando he dicho que, a mí también me rechazan los paipas, ¿no? Pues claro que me los rechazan, los artículos, ¿no? Y cuando yo llego, que sea a mi oficina, o hablo con los compañeros, me han rechazado, ¿qué te dice? Me ajeno que te digan, claro, si tú no sabes, si tú no sabes necesitar, si es que es lógico que te rechaces, ¿eso qué sería? Un día el tensif, eso diría, y a lo mejor te lo crees, y el día me mejorará. Pero es muy distinto que te digan, intenta la otra vez, manda la otra vez, ¿está? Eso no sé nada. Ah, bueno, en casa ya no cae sin duda, te lo hace tú. Tú dices, tú vale, eso está muy bien hecho, seguro, bueno, fíjalo. Entonces tú dices, ¿ves? esto es, esto es. Entonces eso te lo da al contexto, te lo da a la gente con la que está, y hace que un mismo comportamiento pueda seguir intentándolo, con esfuerzo, o abandonen en el camino, ¿no? es verdad, sobre si, chico, ¿no? Es muy pesado. Ahora, la parte emocional, que no le hemos dicho, que esta, cada vez así que sale tarde, los psicólogos decidieron, en el siglo XX, que la emoción es, no sé, si no existía, no se pudieran estudiar, no sé qué pasó ahí. Es verdad, ¿eh? Tengo psicólogos aquí, no soy psicóloga, ¿no? ¿A qué sí que pasó con las emociones? No hay nada, eso no existe. Y esas son, las que dan el impulso. De hecho, no hay acción sin emoción. Así que, claro, si queremos que alguien actúe, haciendo algo que tiene que tener, si ganas, ya. Por eso es la emoción, que tú te emociones. Pero bueno, emociones, hay muchas, tampoco cuesta, pero bueno, hay muchas, habrá ocho, doce, las básicas. Pero básicamente, se dividen en dos, positivas y, la positiva, la que hemos dicho, ya, alegría, interés, satisfacción, estar contento, todo eso, en, se levanta, yo, que se levanta, se levanta, y se levanta, y se lo eche, y para otra otra, y venga aquí, no vosotros, que levantáis hoy, te invito a venir aquí, a ver si coméis una idea, ¿no? Eso es, en cajana, ya, ¿vale? Y eso, sin eso, no tendríamos, y las negativas, tristeza, ahora bien leer, esto no son, son más, pero bueno, tristeza, desgrana, apatía, no sé, cuantas hay, y todo eso, es que produce ansiedad, miedo, todo eso, como veis, lo que hace es que, eh, el miedo, la tristeza, el enfado, la repulsión, y las positivas, la alegría, el interés, y el bienestar, que anticipa cuando se va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues la alegría, el interés, ahora que esto, crezca, y la tristeza, la apatía, el miedo, la ansiedad, que ahora, esto, no se ve, con lo cual, ¿de qué dependen esas emociones? Pues si nosotros estamos hablando ya de la escuela, entonces la propia escuela en sí misma, ya provoca emociones, lo que decíamos antes, un niño que dice, que bien voy a la escuela, para que un mayor que voy a la escuela, ya tienes ahí una transferencia, la escuela, pero también el aula, mi grupo, ¿eh? Tengo que mirar infantil, porque el infantil, o trabaja las emociones, o no van, o va, y se viene haciendo un trinconcito, que tú misma, llama a la madre, si tú no le vas a algo, o no, claro, de 15 años, y va, dije, la madre va a meter en el coche, y tú, va, que es obligatorio, Claro, pues, ¿cómo va? Entonces, otra vez aquí, sería, ¿cómo que hacemos, para crear unas emociones, que sean positivas, que funcionen, como atractores, se llaman atractores emocionales positivos, muy mal, y esto es lo que yo quiero, que va a tener, entonces, podemos en el aula, cerrarlo, o no podemos, vale, que se puede, vosotros, lo hacéis, ¿no? Y, en el aula, incluso yo te iría en la escuela, pues ahí, pues no vamos a trabajar, y también para nosotros, pero creo que tampoco es lo mismo, para nosotros, como profesionales, llegar a una escuela, o llegar a un aula, de emociones negativas, además, pasa, a mí los cursos, que veis más difíciles, que, esto que tú sabéis, debemos ser negativas, tienes inseguridad, tienes incluso ansiedad, no sabes cómo abordarlo, no sabes cómo va a pasar, y ya, ya no está uno desarrollando todas sus ideas, sino que las estáis midiendo, ¿vale? Entonces, esto sería este planteamiento más global, de cómo para conseguir que se motiven los niños, y las niñas en la escuela, la zanahoria, no vale, pero sí podemos crear un entorno, que facilite, que la flecha, se ponga gorda, como te digo, porque si no, la flecha es desgralita, es desgralita, es desgralita, y los niños no trabajan, ¿vale? Y entonces, hay veces cuestiones, de cómo gestionar este grupo, a tranquilo, tocar, directamente los puntos claves, que son sus necesidades psicológicas y sociales, sus ideas sobre sí mismos, y las emociones que sienten. Y como veis, está todo relacionado, de hecho yo, si fuese esto una esfera, pondría esto con esto, porque las emociones también se van creando, en el contexto, que desde fuera se puede trabajar, de hecho yo lo miría así, entonces no es, ya lo conté, no es solamente hay que sonreír, sino por qué hay que hacerlo, por todo esto que veis, lo que necesitamos, lo que pensamos, y lo que sentimos, y si conseguimos, hacer ahí una buena coordinación, yo creo que las cosas irían mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahora, esto ya sería con el gorde, que es lo mismo, le voy a dar más rápido, ahí, porque además faltan las etiquetas, aquí, a ver si salen, aquí el gorde, el gorde, sabéis que está composto de cinco áreas, ¿vale? la primera, la primera, es gestión de habla, pues gestión de habla, la colocamos aquí, bebe directamente, de lo que es el paradigma, contextual, el de la observación, que se hace en los centros, y también un poquito, del conductismo, por aquello, de cómo gestionar este grupo, entonces, no se basa, en qué tengo que hacer, para que el niño piense mejor, bla, 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 eso no, sino simplemente, en una situación de grupo, ¿por qué va aparte? Pues mira, pues también es muy fácil, porque todas estas investigaciones, que os he dicho, las que están de azul, son investigaciones de laboratorio, son investigaciones, que se hacen con seres humanos, nada más, para ver sus necesidades, sus emociones, y lo que piensa, pero ellos tienen una escuela, aquí parece que todo el mundo se le olvida, que no es lo mismo, un niño, ¿verdad? que 25, o no, pues esta parte se va, por eso digo, todas las investigaciones psicológicas, que ahora, tenemos que buscarle su aplicación, a la escuela, donde tenemos, unos parámetros, que son diferentes, si tengo alguien de educación especial, que es profesora de apoyo, no, bueno, pues profesora de apoyo, he dicho, por ejemplo, también los necesitables, si tenéis a los niños fuera, porque no lo mismo trabajar, con tres, con cuatro, o cinco niños, que supongo que trabaja, que con los 25, entonces los 25, va a condicionar muchas cosas, por eso hace falta esto, entonces esto viene de la parte, con contextual, que significa el contexto del ánimo, y que tiene que hacer un profesor, dentro de un aula, para facilitar su manejo, su gestión, que facilite la atención, de los críos, por eso decíamos, que toque las palmas, que tenga claves, para que los niños los miren, que pongáis cosas por las paredes, que faciliten la gestión, que caminéis, que utilicéis el cuerpo, para prevenir los conflictos, que cuando tengamos conflictos, lo pongamos grande, porque eso no podemos ser, chiquititos, ¿no? que tengamos conflictos, estas cosas, que serían en la parte de gestión, entonces estaría ahí, desde fuera, como preparar, después veníamos, aquí, el área 2, que era construyendo relaciones, que era la importancia que hay, de que entre alumnado, y profesorado, hay unas relaciones de confianza, de respeto, de conocimiento, de ayuda virtual, el movimiento del profesorado, se convierte en un facilitador, facilitador, de estas necesidades, que se vayan cumpliendo, ¿no? y ya está, entonces este era el área 2, que siempre es la más fácil, la más bonita, sonreír a los críos, mirar a los ojos, llamar a los por su nombre, interesarse por sus cosas, conocer sus intereses, que ellos vean que tú tienes, que tú te preocupas por ello, entonces ahí está, digamos, cubriendo la relacionalidad, y ya cumplimos la necesidad básica, y esto, esto es fundamental, no es cuando te gusta tu profesor, ay, ya te gusta tu profesor, ya te gusta tu profesor, ya va al colegio con más ganas, ya estudia un poquito más, ya veis, se facilita la universidad, con pernas, ¿vale? Después el área 3, que se llama el clima social, que era esta, cómo conseguir, que las relaciones del grupo, sean buenas, que tengamos un equipo, esto es fundamental, que no haya competitividad, la competitividad, favorece la emisión negativa, claro, nosotros hemos ganado, porque olvidaríamos que hubiera alguna vez, no era lo normal, porque era lo normal, y me decís que era lo normal, no, porque no nos hemos llegado aquí, ¿vale? Entonces, en una competición nosotros ganábamos, los exámenes solíamos aprobarlo, el ejercicio lo hacemos a menos bien, entonces, no nos provocaba esa emoción negativa, pero nos lo veíamos en ese mismo día, entonces, no está bien, si tenemos 25, pues vamos a aprovechar el 25, vamos a crear metas comunes, esto es un equipo, donde todo el mundo tiene su sitio, el que corre más, y el que corre menos, ayer, por ejemplo, estaba en un curso, y por el siguiente vamos a hacer inteligencia múltiple, no sé si aquí vais a hacer algo de eso, pues yo, animo que no va, porque con lo de las inteligencias múltiples, vamos a ver esa diversidad, y cuando digo, en un equipo cabe todo el mundo, esto es, a lo mejor uno es más creativo, el otro es más pragmático, el otro es más lógica, el otro tiene más gratuicio, pues todo eso es, entonces es como vamos a ampliar ese análisis, donde yo vea las cosas positivas de cada uno, donde yo controle esa relación, porque si no controlamos las relaciones entre ellos, ellos se van a las relaciones igual, si tú no tienes ni idea, tú eres ciego, que muchas veces pasa, o no son muchas aulas, ellos se relacionan, en esas relaciones pueden ser buenas, o pueden ser malas, y donde te encuentras ahí, el excluido, el objeto de bullying, el agresor, que está con un chico con problemas, los líderes negativos, cuando un niño es acosado, por bullying o acoso escolar, ¿qué es lo primero que notamos? Las notas, ¿por qué? Es que no se concentra, en qué está pensando, Y cuando dice, no falta de atención, cuando dice, es que tiene que una falta de atención, no falta de atención, que está pensando en otra cosa, vamos a quitar ese problema, y ya dedicará la atención a esto, no es más, todo el mundo tiene que decir, porque o sea, el mundo la enfoque, pero si se entera, que hay un problema, grave, que tiene que ir a la falta, entonces bueno, esto sería el tema social, que es el área 3, el área 4, es la de la aprendizaje, escuchad, ¿recordáis? que era la que decíamos elegir, el boli verde, trabajo cooperativo, tareas significativas, poner tareas que puedan hacer, sentirse competente, yo qué sé, sobre todo la elección, que esto viene sobre todo de la psicología de la instrucción, y todas las teorías del aprendizaje, ¿no? Que siempre hemos dicho además, que es la más compleja, la más compleja, y ahora acabo, porque está ahí para la autonomía, y la autonomía, yo creo que es lo que menos desarrollamos, en los centros, y ya tenemos cuatro, la quinta y el principio Golding, que lo he puesto en una de las que no se va a dar por ahí, el principio Golding sería el emocionado, por eso se engancharía por aquí, el principio Golding era de las atribuciones, en el que vemos lo que pensamos, y cómo esto puede crear esas expectativas también, que teníamos, ahora lo contamos, eso es lo primero que vamos a contar, y la familia, que también la he puesto ahí, porque sería actuar también de que fuera, y porque con la familia sabéis que lo único que trabajamos, también son las expectativas de autoeficacia, mandar mensajes positivos, tampoco trabajamos mucho más, entonces también sería un poco lo del principio Golding, que la familia vea, la parte positiva de su hijo, igual que nosotros, entonces creo que si esas dos miradas convergen, y nosotros en la escuela, animamos, y los padres en la casa, animan, esto no se suma, entonces multiplica, el efecto, tiene que cerrar, porque se siente apoyado, por los dos contextos de desarrollo, en los que están, en la escuela, y el bote de la familia, bueno, pues esto sería, un poquito más clara, las bases teóricas, teóricas del golpe, entonces cuando alguien nos diga, bueno, ¿y por qué tengo yo que llamar a los niños, por su nombre, y caerle bien a los niños, y salirle cada día, porque tiene que cubrir, su necesidad básica, de relacionarse, y si no la cubre, ese niño no está funcionando al tiempo, pero sí, sí, claro, pero además, fijaros, decía, esta es la parte, esta es más psicológica, las azules son psicológicas, y esta es más otra, esta por ejemplo, la gestión, que era el, eso, con control, el aula, la gestión, la bla bla bla, eso funciona, pero funciona bien, si será esto, si no tal como será, imaginaos cuando yo digo, los conflictos bajan, si no es ir, a que tú ya vengas nervioso, ahí que ya no puedo, lo voy a hacer, y para que se quede quieto, claro, pero si tú lo miras, y el niño pasa de mí, pues pasa de ti, si tú tienes muy buena relación con él, y tú lo miras, el niño se siente afectado, porque hay una relación significativa, pero si tú no tienes una relación significativa, tú lo miras, y el niño, se ríe, se ríe en tu cara, con lo cual, para que esto funcione, esto se tiene claro, tiene que ser importante para él, tanto a relación para él, pero esas, las azules son, esos fondos en el teléfono, cuando la gente, muchas veces dicen, pero es que eso es una tontería, pero es una tontería, y no se le puede decir, uno de los errores, eso lo expresáis, con el vuelo le pasa mucho, pero es que eso no puede ser, porque acá sí lo hay problema, pero no díselo, si no digo que no se lo diga, pero ten cuidado, a ver si va a sentir incompetente, entonces no es que no dice el error, no estamos machacando, o a lo mejor resulta que estamos defendiendo, su expectativa de autoficacia, ahora cómo se lo decimos, yo no digo que no se diga, lo que digo es que cuidamos, porque cuando lo decimos, estamos tocando muchas teclas, y depende de eso, de la autoficacia, que tú le digas un error, y pueda ser tomado, como que te he hundido, como un reto, pues, quién sabe eso, entonces es como, el golpe es un tontería, la vida, así que le hizo una tontería, porque todo lo que no son, son pequeñas cosas, pero son significativas, la verdad es que ha sido agradable, encontrarse todas estas cosas, bueno, sigo entonces, un poquito más, ahora ya sí vendrían las explicaciones, que generalmente no, bien, y el error de Chebune, si queréis, donde es nuestra presentación, lo que pasa es que no está escrita, está escrita aquí, yo todavía no lo voy a publicar, tengo que extraer un poquito, ahora ya sí que empezaríamos, con las cartas, recorre, entonces decíamos el principio golden, que es el inicio de todo, que no es un área, pero lo engloba todo el golden, que es la parte más emocional, yo diría que es la más emocional, la que vamos a conseguir, esas ganas, esa atmósfera positiva, esa emoción, que tiene mejores, evidentemente, esto también, la expectativa de la autoeficacia, los atractores, y el más confinante de los mismos, pero bueno, recordáis esta parte, si no la recordáis, yo os la cuento, que de hecho, es una cosa muy simple, entonces ahí hemos ido, a la teoría del balance cognitivo, ¿todos recordáis, o no? Ay, mi hermano, lo cuento tantas veces, que ya no sé si me repito tanto, bueno, así hay que ir con el grafo, bueno, esta es una teoría de la gente, que fue dicha en el 1952, es muy vieja, y básicamente, no es nada, es que es muy fácil, básicamente, cuando dos personas, llamémosle A y B, comparten una atribución, esa relación se hace más fuerte, vamos, ahora, primero, ¿qué es una atribución? Una atribución es una cosa que se dice, que no es mentira ni es verdad, es la botella, medio llena, o medio vacía, que es verdad, amba, o ninguna, o yo qué sé, es una percepción, una generalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es una atribución? Pues cuando yo digo, mira, yo digo, eres muy listo, eso es una atribución, ¿por qué significa que es listo? Ahora me llega, que ha hecho el curso ese, me dirá, maestra, ¿listo en qué? ¿en cuál de las ocho, no? Inteligencia múltiple, ¿no? Por ejemplo, son atribuciones, ¿no? Este es muy bueno, ¿en qué? O es muy malo, ¿en qué? Son atribuciones generales que hacemos, ¿no? Eso es una atribución, una cosa que decimos que no se puede, pero lo que ocurre es que, por un intento, y creo que por aquello de nuestras necesidades básicas de relacionarnos, cuando alguien, que más o menos no te cae mal, te está teniendo, te está diciendo esa atribución, uno la tendencia que tiene es a compartirla, y confirmarla. Eso es lo que nos sale de manera natural, a menos que esa persona te lo agotirá de entrada, entonces te diga lo que te he dicho, que si no, ¿verdad? Pero eso es cuando estamos, en plan negativo, cuando estamos normales, te tomas una cerveza, tú todavía quieres ver la cosa, tú dices, no, porque entra en conflicto, y que va a plearse, ¿vale? Entonces, bueno, se comparte, y entonces esa relación se hace más fuerte, es que no es más que eso. ¿Y cómo se comparte? Se comparte porque se activa un proceso de perfección selectiva, que buscamos entre todas nuestras experiencias, que tenemos una que confirme lo que la otra persona le está diciendo. Y entonces dice, ah, pues ahí está, y claro que está bien. Y ya está, no hay más. Y la relación entre a nivel se hace más fuerte. Ejemplos, ¿no? Ejemplos generales, hay dos cintos, yo siempre pongo desde el fútbol, pero, el fútbol no, pues este es un jugador muy bueno, y me dice, pues, ¿verdad? El otro día lo he dicho, que no tiene un gol, o no sé qué, no sé cuánto, o es verdad que es un bueno, porque no mete goles, pero que me los limpio, que juega, o qué decir. Y entonces esa relación continúa la ilusión. Y dice, no es más que esto. De hecho, esto se hace y se ha utilizado todo el tiempo para la publicidad. Viene de la psicología social, no de la psicología evolutiva de la que yo parto, de la psicología social, porque creen que en la tele, cuando ponen los anuncios estos de detergentes, tienen que salir tres. Una con el problema, la otra es la solución, no te lo hablaba con eso, que queda mejor, y el tercero, que llega ahí, no llega del pacto, o en el capristo, o en el capristo, y su guana blanca. ¿Por qué este detergente? Pues esto, porque haciendo esas cosas, poniendo tres, nuestra atribución a ese detergente será que es muy bueno. Y cuando tenemos atribución de que el limpio mejor, aunque no nos lo creamos, cuando vamos al supermercado, cual compramos, claro que vaya diciendo, a mí no me influye la publicidad. Sí no me influye, porque si no, no se gastaría el dinero que se gastan en los anuncios. Y al final, una marca que te da bien, pues te da más confianza que la marca no se crea con la otra. Y confianza es que a mí tú los anuncios y tanta transmisión y esa atribución y te lo has creído. Ya la lavas con ese supermercado que te acabas de comprar y mira la ropa con otros ojos y se me cae a la que no te va a caer. Mentira, es que la otra me la lavaste igual y no la miraste. Bien. Y ahora tú la miras y dices, pero sí que se le notan un ladito. Es falso. O a lo mejor es verdad, yo no me creo que sea tan verdad. Pero confirmamos nuestra atribución y nos vemos clientes, nos vemos esos clientes, ese detergente. Así funcionamos. Por eso es tan fácil alienarnos. En la escuela lo sabe. El sistema no puede dar cosas. Bueno, queda plenito, ¿verdad? Bueno, vamos a la escuela. Y en la escuela te lo tiene como tú dices, pues esa clase es muy buena o esa clase es muy mala. Son las luces. Y ahora tú llegabas a la escuela y dices, está así buenísima, hay mucho. Viene ahí. Y quien te escuche, si se quiere llevar bien contigo, ¿qué dices? A su verdad. Yo estuve allí allí y había unos chiquitos de chicas que la verdad eran extraordinarios como parecitas que estaban. Ya la he encontrado. Esa relación se hace más estrecha. Entonces tú buscas eso, busca una cosa que la ha construido. Y ahora me decís, si yo tuviese clase muy mala, lo que tuve yo ayer allí, ¿sabes? Me decís un chiquito que no se callaba. Es porque vemos lo que queremos ver. Nuestra visión de las cosas no es objetiva, somos humanos. Entonces tenemos aquí una caja negra, eso decían antes, decían la caja negra, que es lo que pensamos. Y lo que pensamos influye en lo que vemos. a nosotros. El nivel de dos años, por ejemplo, menos, porque no piensas todavía mucho, todavía no se ha desarrollado su desarrollo cognitivo, pero a medida que vamos con nuestro desarrollo cognitivo hacia adelante, se van incrementando las ideas que tenemos dentro. nosotros al final vemos lo que pensamos. Lo que pensamos. Con lo cual, pues ya está, ¿vale? No pasa nada. Ahora, la pregunta es, bueno, vemos lo que queremos ver. La pregunta es, ¿y esta percepción, esta atribución compartida que hemos tenido nosotros de esa clase que es tan buena o que es tan mala que influye en la clase? Ahí está, Todos estos comentarios que hacemos que pueden parecer inocuos que tú dices, pero que mira, si no puedo yo a hacer la percepción y dices, pero que estoy ya, y por el menos allí desahogarme. Porque todo el que te escuche puede compartir esa atribución. Y al compartir esa atribución, vamos a ver a través de esa atribución. Y después, ¿tiene efecto o no tiene efecto en el aula? Pues, ¿cuál es todo? Pues, claro, es una tontería, pero son tonterías que son cosas pequeñitas pero que pueden tener un gran impacto. No pasa nada, espero que lo sepamos. Entonces, cuando llegamos a la clase S que hemos dicho que es muy buena, ¿con qué mirada llegamos? Porque ahora vamos a confirmar lo que nos ha dicho la otra. Vamos a confirmar nuestras propias ideas porque nosotros también vivimos confirmando ideas. Porque si llevamos todos los días quitando una idea entonces nos vamos a un golpe loco. O sea, también tenemos que estar una estabilidad en nuestro pensamiento. Entonces, si tú crees que esa clase es buena, sin darte cuenta entrarás con tu gafa golden de buena y llegar a decir esta, ya que bien, ya que han hecho 12, pero, ya que bien, esto lo ha hecho, seguro que está bien. Vamos a empezar a corregir. Que no la hayas hecho, no pasa nada, ya la corregimos entre todos con esa prendencia. ¿Vale? Pero si ya no ha hecho Diego que era en la clase es mala. ¿Vale? ¿Quién ha hecho 12,000? ¿Otra vez, no? Ahí está, me está en la clase sin hacerlo, Así no avanzamos. Así no avanzamos, que hay que ponerse a final. Sí, ya venga, tomáselos de mí. Bueno, es que nosotros ya lo hemos hecho. Bueno, pues avanzad por otra parte como que, bueno, esa clase es mala. ¿Y es lo que? No. Ahora fijaros, con mi actitud positiva, ¿qué era? ¿Qué bien? ¿Qué están hechos? Venga, no pasa nada, lo corréis correcto porque no os aprendéis, si no les voy a ayudar. Y con la otra actitud de, ¿no? ¿Otra vez? ¿Veis fallando? Fijaros, ¿qué estoy creando? ¿Qué atmósfera? Estoy influyendo ya en la atmósfera que se crea, en las expectativas que estoy, en facilitar las cosas. ¿Veis? Sí que no es tan complicado. Mira, otra cosa, ¿segura que esto lo habéis oído? El efecto primario, lo habéis oído, ¿verdad? Que era un trabajo que se fue Rosenthal allá en los años 68, 70, que decía, cuando se hace el trabajo, compuesta al profesorado, ¿no? Le dice al profesor, ¿qué alumno tú crees que son los mejores? Y después, a que son los que sacaban más notas los de salud. Entonces, hay una correlación total. Cuando un profesor cree que este alumno es bueno, saca mejor nota. Claro, pero dice muchas veces, pero ahora es el trampa. Trampa, ¿verdad? Lo que estás con leyendo, de quién es el nombre y sin dar cuenta, el resultado. Puede ser, no, y es verdad, eso ha sido durante muchos años que se ha dicho que es eso. He dicho muchas veces en la universidad, yo hago los examines, yo corría sin dar los nombres, que me influyé, y como conozca el alumno y lo lee de otra manera, lo lee con otros ojos. Y el alumno que te cae bien, tú lo lees muy bien, y el alumno que te cae mal, tú ves los fallos. A ver, a mí te cae en general. Si es más, en nuestra vida, en mi vida. como alguien te cae en general, y yo digo, ay, que bien, es maravilloso. O te cae en general, por lo menos yo, yo, y cuando alguien me cae mal, que no, es que nadie me cae mal, porque veo. Destacó todo negativo, ¿no? Pues, pues, esto, ¿eh? Entonces, bueno, después hicieron más estudios rossentales, para buscar más explicaciones, no sé, después hicieron unos metanálisis, Hay muchos estudios, ven lo que tienen en común, y lo que se observaba es esto. Cuando un profesor que tiene altas expectativas de un alumnado, sin darse cuenta lo que hace, le implica mejor. Más despacito, le da más información, le da un feedback más positivo, no resalta lo negativo. Porque cuando tú crees que sabes mucho ya, bueno, no te preocupes, esto te ha salido regular, pero mira, haces esto y esto y el problema ya te sabe. Mira, practica dos o tres veces más, verás cómo ya está. Porque tú sabes que sabes, pero tú crees que sabes. En cambio, cuando abordas al que no sabe, te abordan más eso de conténtalo, esto está fatal, pues le da menos feedback, menos oportunidades de cambio, menos información, lo dejan más veces solo, que es como, con el que creemos que es bueno, facilitamos el éxito. Con el que creemos que es mal, aceptamos el fracaso. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces claro, ahora poned a decir, tenéis que darnos cuenta de todo esto. No, que no vamos a volverlo. Por eso dijimos con el corte, como no vamos a volverlo con este tema, vamos a decir, mira, no podéis hacer atribuciones, eso sería bueno. Otra, tenéis que ser conscientes, ya, ¿verdad? Entonces vamos a poner una regla básica y ya está, ¿no? Y nos quedamos. Que era, vamos a hacer atribuciones. Pero todas las atribuciones tienen que ser positivas. ¿Por qué no tiene tanto efecto? Mira, ya está. Ahora no lo tienen que creer. Que yo creo que también trae otro problema. Cuando dice la gente, es que no puedo, es que ese niño que digo que va bien, es que no hacerlo bien. Límpiate la gafa, busca, busca, busca. Porque tenemos que conseguir, pero algo bueno, ¿no? Entonces, ¿vale? Entonces, atribuciones positivas. Cuando llegamos a la sala de profesores desesperados, ni en la sala de profesores desesperados, ni en la sala de profesores. En tu casa en el cuarto de hoy, si quieres que oiga, quizás. Bueno, mira, hay una película que seguro que se llama, creo que se llama La Classe, La Classe. Se llama una francesa, una francesa. Y aquí ocurre eso. Llega el profesorado, era un centro muy complejo, muchísimos problemas de secundaria, muy mal. Y llega un profesor, llega la sala de profesores, y dice, va, 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 es tan bueno, que era razonable, ¿no? Y a mí me sorprendió, no sé si ya habéis visto, en la sala de profesores, y ya todo el mundo en silencio. Un profesor le sigue la atribución, ¿no? Y hasta que uno se levanta y dice, anda, vamos a caminar, Jaime, yo creo que no hace falta la isla. Y eso lleva a Jaime. Para bajarle esa atribución negativa, vamos a ponerle la positiva. Y dice, estos son profesionales. ¿A qué sé? Y yo aquí no, y me engancha diálogo negativo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Ahora tenemos otro problema, que es en el aula. ¿Vale? Ya dejamos a los profesores en el aula que ocurre, que teníamos 25 libros. Y en el aula nosotros somos, ¿cómo se llamaría? Personas o factores del primer rango. Significa que somos más importantes que el resto. igual que yo ahora por ejemplo, que lo que yo digo influye más porque me veis como una persona que viene a contar lo que sabe el alumno os ve a vosotros como una persona y no solamente que viene a contar, sino que tenéis el control sobre ellos, sobre las notas sobre un montón de cosas entonces lo que vosotros digáis va a misa, aunque no me digáis hombre, si las relaciones son buenas si las relaciones son malas se utiliza para confrontar pero lo que vosotros digáis es muy importante tan importante que cualquier atención caiga a cada vez los veinticinco van a buscar información para confirmarla y así se mejora la relación entre el profesor y el alumno, ellos lo harán de manera automática entonces aquí se produce el efecto audiencia, que no se da cuando tiene un minuto, sino cuando tiene veinticinco entonces yo llevo a la clase y digo eso, yo le digo que bien, que bien que tú habéis dicho los deberes, no pasa nada ¿a qué lo has dicho? claro, como siempre tú has caja uno o dos que siempre lo hace yo estoy diciendo una traducción ya que es que esos alumnos son muy buenos con lo cual, los otros empezarán sin darse cuenta a buscar información en su cabeza para confirmar que esos alumnos son muy buenos y lo mismo si digo lo negativo si yo llevo en la clase pensado en negativo y digo otra vez sin hacer los deberes y tú como siempre ¿a qué no los traes? ya estoy diciendo que tú no vas a hacer los demás entonces los demás ya empezarán a tener una traducción sobre ti y cuando esa traducción se tiene la traducción de que tú eres bueno o eres malo del aula eso es muy difícil de cambiar muy difícil de cambiar y ¿cree que los niños piensan que hay algunos que son más listos otros que son más torofes otros que son más buenos otros que son más malos? claro que es por nosotros nosotros solos no pero tenemos que cuidar muchísimo para que eso no se dé es decir que todos tienen que ser vistos entre ellos como los buenos y eso depende de nosotros depende de lo que destaquemos si yo destaco lo malo será percibido como malo si destaco lo bueno será percibido como malo ¿vale? entonces ¿qué ocurre con el efecto audiencia? que la expectativa del grupo siempre se cumple que significa que es muy difícil de cambiar su profesión ¿vale? entonces yo soy la buena ¿no? por ejemplo muy buena José muy buena en que ponemos un beso bueno y el profesor dice y lo hago más ¿qué le dice la audiencia? a la mala suerte a algo externo a mí ha tenido algún problema ella porque ella internamente es muy buena con lo cual eso influye en mi expectativa de autoeficacia claro influye en mi seguridad influye en mi determinación influye de todo porque incluso aunque me equivoco a mí nadie me castiga incluso ellos dicen y la profesora también dirá en un buen día ¿no? y el problema es que no yo soy de mala porque no sabe que no sabe inglés que no sabe que no le sale y la profesora dice anda a ver si ya mejora venga a leer claro ya está ¿cómo voy a leer yo? claro ya me está fluyendo negativamente yo no me desarrollo ya al máximo me desarrollo y me estoy pensando que me equivoco y me voy a equivocar y me va a trabar la lengua me va a salir fatal y los otros que dirán que ya no no vale para no leer mejor que no deje no vale y yo me creeré que no vale y abandonaré y si abandono pues acabo el cambio y no hay nada aquí en la clave la clave es avanzar hemos dicho antes la clave es levantarse y no abandonar ¿no? pero imaginaos que no que voy yo y digo bien ¿qué dice la clase? eso es suerte pero otra vez claro entonces yo soy mala y usted no me entendía y haga lo que haga sería mala o buena y haga lo que haga sería buena entonces es como uff cambiaron la atribución bueno esto lo que dice mi madre cuando era chica me decía tú cría forma y yo ya está dormida eso nunca había oído ya está que cría forma es que los demás digan una atribución sobre ti y ya no haga más nada porque esa es la que se va a cumplir y no es que sea buena y amada pues como sea buena hasta que ya usan benito pues todo esto entonces claro ¿qué hacemos? tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque sin darnos cuenta transmitimos atribuciones negativas pero como son tan poderosas pues vamos a transmitir otra vez atribuciones positivas de todos y cada uno de ellos y eso a nosotros nos toca hacer nos toca hacerlo y te pega un apelativo y te dice bueno tú con tu niño de infantil no veas que no le tienes una cosita buena que decía cada uno de ellos cuando llega ¿ok? hay que hacerlo pues eso hasta mucho más lejos bueno pues eso es lo que tenemos que hacer que es de crear una audiencia que nos ¿vale? y ya está y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues esto va a aplicar esa teoría pues nos lleva a plantearnos los efectos que tiene sobre uno mismo bueno nos quedamos con los rojitos potenciar lo positivo crear expectativas altas claro también que lo de crear expectativas altas es lo del ser filial tenemos que mirar más lejos crear esa luz a donde se debería llegar no solamente individualmente sino también como grupo ¿no? claro que podemos ¿no? entonces todo eso nos llevará a animar a ese desarrollo ¿no? contribuirá que el efecto audiencial se incremente ¿no? incrementa lo positivo y no lo lejos entonces regla de oro atribuciones positivas siempre y en la clase aún más por ejemplo fijaros otra cosa que yo digo muchas veces no podemos cuando dije antes no debemos de favorecer o de crear competitividad ¿no? diferencias fijaros cuando entregamos las notas únicamente estamos creando diferencias entre ellas no debemos de haber no debemos de hacer o de acá no debemos de ir claro no debemos de hacer claro o 94, o hacía ya... desde años, prácticamente. Estaba yo en Alemania. Estaba trabajando como grupo de alemanes, en un equipo que teníamos sobre la investigación en la educación infantil era por cierto, que era un equipo de cinco, cuatro en su país. O tal, que fueron a Silvia. Le llaman a mi Silvia y me van a ir a mi mi colega, a mi madre me dice. María José, tú has visto ahí en el cadenet de Pablon que están criticando tanto de los estudiantes con su nombre. Digo, eso que hay una identidad No digo yo obligatorio, tienen que comunicar las actas, nombre con dos apellidos, cambia identidad y la nota. ¿Cierto o no? Cuando de muerte le hemos ido, oye mirame la nota en la facultad. ¿En Alemania? Digo, aquí al contrario, está por el medio publicado. Información privada, confidencial, que está expuesta públicamente y que además crea la competitividad entre los alumnos. Pues claro, ahí tiene el del 10 y el del 2, que es suspenso, se lo tiene todo. Yo creo que la gente ni lo va a pensar. No te preocupes, es que no es que lo hagamos más, es que ni sabemos siquiera que lo hacemos más. Ahí están todavía. Se han pasado 20 años y obligatoriamente no te lo publicamos. A eso es. La facultad de Sevilla no es. Sevilla, allí, papel, nombre, DNI y nombre. Obligatorio por normativa. Es decir, que si no lo publico, soy yo profesora la que incumple la ley. ¿Y la ley de protección de datos? Pues de lugar, por ahí. Igual ponemos un paquete a la universidad, pero aseguro que ahora mismo, vamos que la no te publica el otro día. Por ejemplo, nosotros siempre preguntamos, ¿cómo lo hace en Alemania? Porque te dicen, es carnet de identidad. Tú pones el carnet de identidad, tú sabes tu carnet, pero nadie lo sabe. Entonces, las notas se pueden quedar más. Vamos a la espera. Fijaros por dónde vamos. Entonces, aquí ya en la universidad se publican todos los libros. Veis que todos los libros, ¿no? Aquí estoy. Ya no hay ni listados públicos. Es un proceso personal. Es un político. ¡Claro! Efectivamente. Es una aplicación informática que el alumno recibe. Y el alumno es el servidor en su teléfono. Bueno, yo a mi alumno le escribo un correo personalmente a ellos, que está dando de todo, su nota y todas sus cositas, y para ellos. Pero después yo tengo que publicarlo en la puerta y me... Obligate. ¿Qué has dicho? Su nota y todas sus cositas. Claro, porque sus cositas son... Ah, se acaba de notar con el texto. Pero si ya es la última, última, bueno, mejor es... Bueno, gracias, ¿no? Por haber compartido con nosotros la asignatura. Claro, algún mensaje así bonito, ¿no? Copia, pena, copia, pena. Ahora va igual. O sea, este año tengo... 60. ¿Vale? 60. 60 y 60. Entonces este año estoy peor porque tengo clases todo el año. Entonces me va muy bien. Bueno, ahora tenía 250, ¿eh? Entonces 250... Uno a uno... Bueno, yo a uno. Sí, por eso se dice copia y pega. Y hace un carrafo... Y copia y pega, ¿no? Porque es más complicado. Pero claro, para crear esa relación positiva. Para... Bueno, mi perspectiva es que se hacía un poquito distinta a la vuestra. Pero yo de clase al final de la carrera ya. Ahora en cuarto y andré en quinto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que la asignatura, que es orientación. Psicoeducativa, es todo esto que estoy explicando. Le quede un buen sabor de boca. Que recuerden dónde están los materiales. Si alguna vez la hace falta, que puedan acceder a ellos. Algo me da igual que se lo sepan de memoria. Yo no me sé de memoria para otras cosas. Pero sé dónde está. Entonces, voy y la busco. Y ahí digo, ¡ay! Lo leen, lo repasan, ¿eh? Entonces, que tengan una muy buena emoción positiva asociada a la asignatura. Que vean la escuela como una oportunidad de cambio y la educación como algo muy bueno. En lo que hay que trabajar desde la psicología de todas partes. Y acá el instituto sigo bien con todo lo que quieran. Claro, ¿qué relación tengo yo con mis estudiantes? Muy buena. ¿A quién siguen llamando después y escribiendo después? No van a tener una carrera. Pero bueno, para eso me pagan. Para que sea un apoyo hacia ellos, que les facilite. Y también lo hago con mucha intención. Porque yo no sé vosotras, pero yo como psicóloga, yo odiaba la educación. Claro, porque a mí la educación, yo no sé vosotras, pero es que es la asignatura más fría. Todo lo que era de educación, que aburrimiento. ¿No ha pasado? No. Yo no me enteraba de nada. Como yo sé tú. Yo lo único que tenía claro era que nunca me voy a dedicar a nada de educación. Ya lo recabo. A nada. Porque eso era un aburrimiento, claro. Te das cuenta que como los textos y todas las cosas que te han vendido. Por lo menos mi formación inicial era para justificar el sistema. Pero es que yo no estoy de acuerdo en el sistema. Yo creo que el sistema debería de funcionar de otra manera. Para potenciar mucho mejor el desarrollo humano. Entonces, claro. Ya, 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 ya. No lo entiendo. Pero una persona me lo dice. Me lo dieron una vez. Me dicen, sí, sí, sí. Ya nos damos cuenta. Tú lo que has dicho, tú te has puesto a estudiar educación para cambiarla. Como no te he gustado para transformarla. Digo, mira, pues a lo mejor es eso. Y ahora me encanta. Entonces, quiero que ellos salgan con esas sensaciones. Porque si nos provoca la educación, todo el sistema educativo nos provoca rechazo, también estamos consiguiendo que menos gente entre para cambiarla y mejorarla. Y todo esto justifica que ese trato más individualizado, ese mensajito, que aunque me lleve una noche sin dormir, pero que a mí me merece la pena, porque se crea ahí un vínculo, porque... Y, efectivamente, le levanta los centros. En que gracias para la asignatura, vengo. Bueno, ven la educación de manera mucho más positiva. Y ya está. Y las ganas. Porque ahora después, cuando quiero, yo les digo, cuando quiera se orienta a dormir. Y así, no, pero antes ya ve de nada. Ahora apuntas a una academia y hasta ya. Bueno, una asignatura chiquitita, esto es para abrirte gamas. Ya pasa, se orienta a todo esto y hace un temayo que hay ahí, y te termines que llevar dos años, ¿no? Pero bueno, ya ni eso, ¿no? Pobre, ¿eh? Ya ni eso, ya no hay plásticas, ¿eh? Y ya, yo creo, me van a salir. Uy, a ver, a ver. ¿Cómo vamos a cambiar la educación? No, no, no. Otra historia, ¿no? Y todo esto que venía algo de las notas, ¿no? Entonces, a veces lo hace, y el profesor me dice, bueno, ¿cómo lo hago? Si yo le tengo que dar los exámenes, pues pensar en algo, ¿no? Hay muchas alternativas. Yo no sé, digo, lo aconsejo. Casi nunca haces acto estas cosas tanto, pero hoy en este grupo creo que sí, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues, quizás, no sé, no poner nota. Cuando se le entrega, no sé, ¿cómo lo podéis hacer? Hombre, yo lo hago. Yo no entrego notas públicas. Yo la hago con el electrónico. Y cada uno recibe su nota. Y hago una nota que puede ser cambiable, ¿no? Si trabajan más, si se cambian, ¿no? Para que se sientan bien y sigan trabajando. Hombre, vais a decir que no, que por correo electrónico no, pero ¿por qué no? Si ya tenéis plataforma, ¿no? En secundaria ya están empezando a utilizarse las plataformas. Para que se pueda cambiar. En la publicación ya lo he solucionado. Lo que yo no he solucionado en secundaria, ¿vale? Ahí voy a buscarme a ver cómo lo puedo hacer. Pero en la escuela, en el día a día, yo creo que la plataforma, o pueden ver notas muy genéricas. Está muy bien, está bastante bien, ¿no? Te entro muy bien, bastante bien, ¿no? Igual es tanta competitividad, ¿no? Que... Pero vamos, eso de los números... Hay una película con la consejo en el alma, que se llama La Educación Prohibida. ¿Lo habéis visto? No, no he visto. La Educación Prohibida. Es muy larga, con lo cual hay que verla en par. Hasta la primera media hora, te explica el sistema educativo y cómo influye todo el proyecto contado, ¿no? Primera media hora. Y después, la segunda media hora, también en fomentar la autonomía y la creatividad. Con eso ya tenéis, porque media hora que hay más que parar, es analizarla, y después la otra media hora, la otra media hora, ¿eh? Pero la primera media hora es, vamos, fantástica. Y ahí, por ejemplo, dicen cuando te conviertes en un número, tú eres el 4. Bueno, yo era la niña del 10. Ah, fijaros. Si yo era la niña del 10, ¿qué expectativa tenía el profesorado? El profesorado, el efecto audiencial, todo era. Pero fijaros, tú cantos que tú eres la niña del 4. O la del 2. Ya eres el pobre. Pues esto, ¿eh? ¿Y esto por qué era? Porque te traban los exámenes. Muy bien, mira, saca un 10. Tú, siga con el 2. Competitividad. Entonces, está en contra de él. Inhibe y en contra de él. Entonces, bueno, los tuvenianos publican las notas, nos favorecen la competitividad, porque crea tensiones, entonces se inhiben, en lugar de que se desarrolla, ¿no? Esto ya está, ya está, un poco más. A ver cuál es la otra que no vamos a usar. Exactamente, igual. Porque hacia lo positivo, eran expectativas altas y poco más. Y ya está. Y ya sí que llegamos a lo que sería, bueno, esto fue lo que nos propusimos, que era si con el golpe se podía mejorar la motivación, la autoestima, el ajuste del rendimiento. Esto sí que es del 2006, 2007, como realmente vamos a hacerlo. Y lo que sale, que era aplicando las técnicas, la estrategia Golden, la verdad es que mejora todo. Pero, la motivación, la hemos medido de datos, no teníamos buenos instrumentos, pero mejora como la hemos medido. La autoestima, la hemos medido, y sí mejora. Mejora el ajuste, también el ajuste es, que nos sientan bien en el centro. Pero lo que más cambia, o sea, lo que es más observable desde fuera, haciendo un instrumento, que tenías que utilizar, no sé qué, no sé qué, es el rendimiento académico. El rendimiento académico, lo observan, tanto objetivamente, como subjetivamente. Es decir, hay profesores que no hacen un estudio, pero te dicen, yo pongo el mismo examen, y los niños, a mí, el mismo examen lo notan. O sea, que en el rendimiento, entonces, es algo que ayer, cuando le digo del PISA, que yo nunca he trabajado por el rendimiento escolar, me parece que sea una variable dependiente razonable, pero que lo sepáis. Que lo primero que mejora el Golden es el rendimiento académico. ¿Por qué? Supongo yo, que mejora la motivación intrínseca, los niños son más felices, ponen más interés, ponen más atención, y los llevan, a sacar mejor el rendimiento. Otra gente que me dice, no, porque el profesor Golden, él es Golden, ya, ahora. Entonces, en las otras evaluaciones, con lo que hace, es que, como es más Golden, como el lado de las de Rosentano. Entonces, tiene alta estrategia, que sin darse cuenta, corrige. Más hacia arriba, más hacia arriba. El profesorado me dice, que no, que igual. Pero sí puede ser que el profesorado, al tener las estrategias más altas, facilita mejor todos los profesores. Como he dicho antes, es decir, que trabaja más internamente. Esto se observa fácilmente. ¿El cambio es enorme? No. 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 No podemos conseguir que los niños pasen de 5 a 10. Pero si, pasan de 4 a 5 y medio, o sea, la diferencia de un punto, un punto y medio, se nota. Se nota, porque en la condición, se nota un sobresaliente, o un suspenso, ¿no? ¿Quién cambia más? Los normales. Es decir, cuando utilizamos el Golden, sabemos que estaba bien. los de arriba, vamos a ir bien siempre, y también hay que trabajar con ellos. Esto también es una asignatura pendiente, que salió allí con lo del PISA. Que, vale, van bien, pero es que realmente resulta que no deberían de ir bien. Es que ahí está otra vez aprovechando mucha materia que dice. Pero bueno, vamos a, está los del otro extremo, que claro que te cambia, pero eso te cambia un poquito, porque no podemos ahora, en 3 meses, evitar todas las experiencias negativas acumuladas durante todo su periodo escolar. Entonces, ¿dónde hay más cambios? En lo del centro, en los animales, en los grises, que además son niños y niñas, que generalmente no vemos, o no destacamos en el aula, porque no destacan ni por arriba ni por abajo, y son donde más cambios debemos de hacer, ¿no? Allí alguien me decía, yo solo me decía, que era de necesidad educativa especial, ¿no? Donde el Golden, o sea, esto es así, quien trabaja con necesidades, tienes que ser así, porque no tienes otra mirada. Y efectivamente, ese es mi bagaje. Yo empecé trabajando muchísimo, con necesidades educativas especiales, y muy, muy, muy profundas, ¿eh? De tal manera, que tenía que decir, que bien y maravilloso es la mejor, porque también me han tirado la mirada, 20 segundos, ¿eh? Y que mañana fuera otro 20, y no ahora eso fuera para atrás, que también se podía ir para atrás, ¿no? O sea, que eran unas condiciones muy duras. Entonces, tiene que tener la mirada grande. Pero yo aquella parte la dejé, y la dejé justamente por lo que es por esto. Porque me gustaba mejorar la educación, para lo normal. Porque además, lo normal es la más durita. Esa curva de la normalidad, ¿no? Esa, la gran mayoría de los niños que tenemos en el aula, no son ni los muy buenos, ni los muy malos. Pues sí. Muy bien, ¿o no? Que hay ahí una normalidad, que yo el tipo he dicho, bueno, esto alguna vez no tendremos que dedicarme. Fijaros. Fijaros. Si yo pregunto, ¿dónde se dispone más dinero en el mismo? ¿Para desarrollar los supermercados? ¿O para la normalidad? Veréis que la mayor parte de las innovaciones educativas se hacen por los extremos. Los que tienen muchos problemas, o los supernotados. O del infantil, porque está fuera del sistema, o la otra, que no sé qué, también está fuera del sistema. En cambio, para lo que es lo normal, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, y donde tienen la gran mayoría, hay pocas cosas que se hacen haciendo. Pocas innovaciones, pocas cosas dirigidas a mejorar el desarrollo. Y aquí, ¿por dónde se ven los cambios? Porque estos son el típico, estos serían mis hijos, otra vez. Pero todo uno de ellos, que es que no se ve, tiene un valor transparente en habla, es normal o normal, pero no se ve. Y esto es muy, la asignatura que le gusta es, es que esa maestra mamá no me conoce. Es mentira, no es que lo ha mirado más veces, o le ha dicho su nombre más veces. Ya sé que es así. Entonces, he dicho esto, cuando empezamos a mirarlo, te marcan, te dicen, al día siguiente tú llegas a la clase y te vas buscando con la mirada, como diciendo, ¿eh? y te vas a dar cuenta que yo, ¿eh? Existo, ¿no? Que eso es que hace los estudiantes todos los días y nadie va y le dice, que bien, que eres un gran estudiante, o eres el mejor porque todos los días cumple. Y bueno, ese día que tú llegas y te dicen, bueno, ¿y por qué? ¿qué habré hecho? Claro, el pobre lleva todas sus vidas haciendo lo mismo y la dirección de nada, ¿no? Y va a salir un poco y se ilumina más. Estos son los que más cambian, los grises, los desmedios, los que son más invisibles, ¿no? Eso es lo que he encontrado. Y después, haciendo un análisis mucho más preciso, la verdad es que donde me sale un gran cambio es la matemática, pero también hay trans para decir que la mayor parte del profesorado que se emitió en el Golden eran las de matemáticas, ¿eh? Con los padres, pues también. Si yo no doy una asignatura, pues seguramente que mi asignatura será la que se vea más beneficiada, ¿no? Porque por eso hay cambio de vida. Así que, bueno, os animo a empezarlo, ¿no? Por cierto, ¿qué hora es? Estamos ampliando. Tengo para aquí. Quiero para aquí. Ahí. Entonces, vamos a parar. Estamos hablando con relax. Hasta la ocho y media. Ahora lo que viene sería, puedo explicar un poquito las áreas que vuelven, lo que tenemos que trabajar es un poquito en equipo. Bueno, no pienso en el café. ¿Vale? Y también vosotras me dejamos que contáis la hora, ¿no? Si te pones a la casa, te pones en el café. Es muy bueno. Porque así lo tenemos. Lo siento. ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Un minuto. ¿Vale? Así de aquí tengo. ¿Vale? Si va a ir a leer, sube de ahí, me sale algo así, ¿no? ¿Vale? Gracias. ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 Imagina, yo que la conocí, hay que evaluar y que sea al nada, no sea. Entonces uno ya conchichado con el otro y dice, oye, pues, lo sabes, mi clase va fantástica. Y yo, pues, yo también. Y conseguí a cambiar la opinión del concepto y me lo decían. ¿Por qué me río? Porque es cambio de intención. Aquí estamos jugando con cosas que sabéis que son obvias. Yo te lo he contado y no diréis que no es de cajón, ¿no? Pero muchas veces nos dejamos, estoy segura, que actuamos por intuiciones, porque creemos que esto es, pero no. El cambio de intención es, ahora voy a ir a esa reunión de evaluación y entre nosotros tenemos ese comentario positivo a ver qué pasa. Y ahora sale de la evaluación y dice, bueno, se ha cambiado. ¿Vale? Entonces es como, funciona para uno, porque ahora uno se siente más poderoso, porque a veces controla. Que yo creo que gran parte del profesorado muchas veces pierde el control. Es decir, que no sabe tampoco cómo conseguir uno de los mejores. Eso significa que perdemos, ¿no? El control. Entonces, por eso me reía, porque cuando es el cambio intencional, tendría que... Y no me lo haces positiva. Lo he conseguido. En la próxima. Con la sala de profesores lo que hemos hecho es poner cartelitos. Cartel del Golden, de hecho, cuando se está utilizando el Golden, yo siempre voy a la sala de profesores para ver cuántos indicadores hay. Se ponen los pasos claves que están trabajando a la semana. Es otra cosa que te dice el profesorado. Tenemos que trabajar con los mismos. Y a mí me digo, ah, estoy diciendo que hay elección. Pero, hijo, a los niños le gusta que todo el mundo vaya a la revuelta. Pues se ponen cinco pasos claros que durante la semana. Se llevan noticias del periódico que sean buenas. O sea, que haya destacado el centro. Es decir, un tablón de anuncios que te permite destacar lo positivo, ¿no? ¿Funciona? Preguntar, ¿eh? Porque hay muchos profesores que dicen, sí, pero yo no los miro, ¿no? O sea, que no digo que sea una resolución, pero que es uno de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en Palestina, que es donde la situación ha sido en Palestina. Le di esto y se tomaron el cuerpo entero. O sea, los pobres, como una posición que tuvimos, ¿no? Ya no solamente para la sala de profesores. Es que hubo una escuela que le cambió la ventura de la escuela. ¡Golden escuela! Desde el principio. ¡Golden school! Llegamos dentro. Todo lleno de fotos de los críos, las cosas buenas que se hacen, fotos de todas las cosas. La redecoración de las aulas era como me decían, pero eso es que se tiene que ahogar. Es con el grado de todo el mundo. Ya no solamente cuando llega al centro, también después. Y estábamos intentando ampliarlo con lo posible. Ahí fijaros quién se lo había creído. Él. Entonces el profesor a él mismo ya se consideraba un golpe. Porque eran como, ¿qué hacía este programa? Que nosotras fui perdido en el último punto de bron, más checao por todas partes. Y que venga alguien, ¿no? A decir, no, sea el profesor a él mismo. Entonces, bueno. Son señalitas que se van dando. La pegatina. Que muchas veces voy con pegatina. Porque muchas veces se me olvida, ¿no? No puede ponerla, ¿no? Es como... Recordad. Creo que es el problema del golpe. Es tan obvio que se te olvida. Entonces, ¿cómo recuerdo que estamos? Entonces, bueno, eso sería... Pero funciona, ¿no? Que lo de las tutorías individuales, efectivamente, esperemos que se lo vuelve. Pero tú comentabas y ha salido por ahí. Igual no podemos intervenir todos, ¿eh? Que ocurre cuando sacamos al niño del aula. Sería también una tutoría individualizada cuando hacemos el apoyo fuera del aula, ¿no? Ese niño nosotros lo convertimos en igualdad. Y lo veis. Y veis que los niños rinden mucho más con el profesor de apoyo. Rinden mucho más esa tutoría. Pero cuando vuelven al aula vuelven a ser opacos y no brillan. ¿Por qué? Con las atribuciones. Entonces, la atribución del aula hay que cambiarla. El niño que sale apoyo lleva con estigma. Va, apoyo. Esto es, ¿eh? Mis hijos, ¿no? Me dice un día mamá que significa aula de apoyo a la integración. Claro, porque iba todo un día y lo leía, ¿no? Le digo, eso es aula de apoyo para apoyar a aquellos que no son totalmente felices en la escuela. Entonces, uno va allí y ya es más feliz. ¿Estás segura? Digo, sí. ¿Tú estabas feliz? Digo, sí. No, pues, ¿eh? Digo, no, mi hermano no va a traer. Tu hermano. Digo, no, yo ya soy feliz, ¿sí? ¿Eh? Entonces, aula no hace falta. Ya. Pero, ¿pero qué va? A los tres llegaba y su mamá, yo no estoy tan segura. Yo le dije, sí. Yo le dije, sí. ¡Ah! Con lo cual el pobre, cada vez que llegaba al aula, cuando llegaba a su aula, hiciera lo que hiciera como estaba visto. Y si le salía bien, ¿qué decían? Eso es. ¿Eh? Solución. Dije, nunca más el abuelo. Cuando llegaba a la secundaria, le dije, fuera de la escuela. Aquí ya está poniendo estima. Y dije, va muy bien, ¿no? También vio bien que fuera, porque efectivamente estábamos feliz, ¿no? Solución que habéis dicho por aquí. Hay que entrar en el aula. Claro que hay que entrar en el aula. Pero no hay que entrar en el aula a sentarse con mi hijo a decirle, porque entonces sigue estimarizado. Los otros también, no sé si está ahí para ayudarle, porque es el torneo. ¿Eh? Entonces, eso está bien. Puede ser. Entonces, ¿qué hace un profesor de apoyo dentro del aula? Ayudar al profesor. Y conseguir que ese alumno brille. Eres el que tendrá las preguntas que hay que hacer para que ese alumno brille, ¿no? Al horno. Luego me decían, a todos le haces falta que le digan al oído la respuesta. Y después digan, anda, Pancho, sal ahí. Y él ponga ahí su número. Que brille. Entonces, eso es una cosa que tiene que hacer el apoyo. En conseguir ayudar al profesor a para que todos brille. Hacer trabajos en equipo para que todo el mundo tenga algo que hacer y no sea discriminado, ¿no? Estamos jugando por las expectativas. Entonces, por ahí van unos tiros que por aquí lo habéis comentado, ¿no? El cambio de modelo, ¿no? Que tenemos que ir buscando ese cambio de modelo de relación a la necesidad de educación. Muchísimas gracias. Seguimos. Otro equipo. Venga por aquí. Alguien. O si no voluntariamente, ¿eh? Pues quedaremos un poquito. ¿Qué quieres que te comentara? ¿Alguna dificultad que hemos...? ¿Alguna dificultad que hemos...? ¿Alguna dificultad que hemos...? ¿Alguna dificultad que debíamos era dar elección, dar a elegir cosas, ¿no? Pues que... Igual es que nosotros también estamos un poco estancados, un poco rígidos y tampoco se nos ocurren cosas. Parece que lo vemos que todo es... Pues que vamos a... ¿A qué van a elegir? Si hay que hacer esto y hay que dar otro, ¿no? Y entonces, pues igual, nosotros mismos somos los que nos tenemos que desatascar de ahí y abrirnos un poquito para ver posibilidades. Muy bien, muy bien. Si tenéis problemas y que hay en primaria, recurrir a la gente de infancia. Que ellos sí eligen. Entonces, veréis que ellos sí tienen ejemplos muy concretos. Aunque sea elegir qué tema vamos a hablar o qué tema os interesa más, qué tipo de actividades, ¿no? Pero veréis cómo ellos hay de propiedad. Apuntéis eso aquí. Esta es la teoría de la autodeterminación. Apuntemos que la autonomía, competencias, relaciones, como las cosas intrínsecas de cada uno. Y, ¿qué dicen los autores? Que uno de los problemas que hay para los que van a ir a la escuela es que el propio profesorado tiene una falta de autonomía. Si el profesor no tiene su propia autonomía, ¿cómo va a desarrollar la autonomía? Entonces, pues, aquí en directivos, directores, en directivos si tengo alguno, dentro de lo posible, porque estábamos en estructura de control, que era otra, con traducción, pero la vamos al principio de todo, pues vamos así conseguimos que ese profesor tenga una autonomía. que los profesores elijan, por ejemplo. Yo creo que el libro de texto no ayuda. Que el libro de texto no te da que elegir. Pueden tres o cuatro. Pueden cuatro y en el tema cinco. Y, además, os saltáis ustedes, parece que está ahí. Pero es que no tiene ganas, ¿no? Es que me salga un tema. Se pasa dos. Si no te da cosas dos. A lo mejor dos te sientes mejor. Y, entonces, estáis ahí. Estáis atados. Estáis atados. Pero ni falta autonomía, tampoco nunca se ha desarrollado. Sería como encontrar esta venita para que también nosotros, en nuestra práctica diaria, seamos más autónomos y nos sentamos competentes y nos sentamos, además, muy bien relacionados con ellos y en la sala de profesores, ¿no? Y, bueno, seguimos ahí. ¿Vale? Pero, te digo, recurre a Infantil. Si ellos tienen IBEI, también recurre entre vosotros. Que tenéis un arsenal de estrategias y de cosas. Y compartirlas. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos voluntarios. Venga. Lo señalo, ¿eh? Venga. A ver, que ese grupo no lo veis. Venga. A la Sofía, por aquí. Bueno, nosotros solo ahora, ya, de primero, vamos a convertirnos en el enfoque de orden. ¿No? Y luego, otra hoja, eh, o... No se puede decir que es una de las buenas, el hecho de poder transmitir esta información a los chavos. Entonces, hemos visto que, en el contrafámico, en muchos de los pequeños tenemos que transmitir lo que hemos aprendido, no de manera de hablar siempre, en el centro. O sea... O sea... O sea... Hay una de las cosas que tenemos que hacer es que las introducciones sean creíbles. ¿Recordemos? Porque si las introducciones no son creíbles, no se lo ve de nada. Entonces, una introducción, tú eres muy listo, por ejemplo, esa es muy buena. Claro. ¿Por qué ser muy listo en qué? ¿No? Pero si no es muy creíble, no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que sea creíble? Como tú has dicho, con evidencias, ¿no? Con cosas reales, ¿no? Entonces, en el caso del niño sería que tiene muy buena letra, tu capacidad de atención, tu capacidad memorística, lo bien que has relacionado a no sé qué conceptos, cosas creíbles. Pero para formar un profesorado en esto, hay un vídeo que yo utilizo muchísimo en la primera sesión de formación del profesorado, que se llama una clase dividida. ¿Vale? Una clase dividida que es una profesora que hace un experimento que yo no quiero que hagáis, no lo voy a hacer porque éticamente ya no se puede hacer, que es que divida la clase los buenos y los malos, ¿no? Y como los buenos, que a veces son más buenos, los malos pobres, a veces son más malos. Y es cuestión de atribuciones. Entonces, lo hacen tan bien, es que en diez minutos tiene la clase entera convencida, ¿no? Entonces, se hace el ejercicio para que el profesorado vea cómo las atribuciones son creíbles, cómo afectan el rendimiento del alumnado, cómo afectan las relaciones sociales entre ellos, y que vean que en diez minutos tú consigues cambiar el patrano, si quieres, ¿no? Entonces, son quince minutos de vídeo que yo elijo, son los primeros quince minutos desde que empieza la clase hasta que ya acaba el experimento, para que el profesorado lo analice. Porque también tenemos que darle, a ver, los vídeos me vienen muy bien, ¿no? Porque se reflexiona mejor, ¿no? Entonces, si queréis, pues esta sería una manera, es decir, puede empezar una sesión, si esto es importante, contar algo y decir, bueno, ya vamos a analizar este vídeo. Con ese vídeo, yo creo que se quedéis convencidos, si lo utiliza luego lo viste, ¿no? Es muy impactante, es muy impactante, porque es que los niños se lo creen todo. Se lo creen, ¿no? Entonces, atribución increíble que es una línea. ¿El link está en YouTube o lo tenemos? Sí, está en internet. Sí, es muy fácil. Es una clase de vida y... Y lo pone, ¿sabes? En Google, en Google, en Google, en Google, en Google. No hay nada complicado. Muy bien, ¿algo más? Entonces... ¿Ya? Eh... Otro grupo, llevamos uno, dos, tres grupos, eran nueve veces. ¿Has cumplido? A ver, por aquí. Nosotros, eh... hemos puesto que las instituciones hemos visto bastante iguales, así que igual, en lo positivo que hemos visto, eh... es... que desarrolla la empatía entre los alumnos, eh... pide que represionemos o que lo hacemos, y que los alumnos no nos represiamos. Eh... alumnos críticos, y luego también hemos comentado que en lo de alumnos críticos, cada vez somos nosotros los que no queremos que tengamos alumnos críticos en clase, porque nos dan más tareas, son más difíciles, y hemos estado hablando con eso, y que el sistema tampoco nos ayuda a crear alumnos críticos, porque al sistema no le interesa. Eso es. Eso es. Eso es. Pero a crearte es una revolución divertida, es decir, a no ser en todo arriba, ¿no? Vamos ahí aquí, creando una escuela más crítica, pero que no se entere mucho, que nos cortan las alas, yo creo que sí, que lleva razón. Pero muy bien, efectivamente una clase crítica quizás sea más compleja, pero también, es de joven, es decir, si miramos al desarrollo en lugar del rendimiento, porque una clase crítica estamos favoreciendo el desarrollo humano, ¿no? Y no solamente que sigamos las reglas, que es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros somos expertos en seguir reglas. Ahí no tiene que hacer, a reglas. Y decírselo si hay alumnado, yo creo que yo la manera que tengo de resolver la contradicción es decírsela, es decirle, mira, quiero una contradicción, y después de aquí, en teoría para el medio de tu desarrollo, pero es mentira, tú estás aquí para seguir reglas. ¿Tú sabes cómo lo hacemos para mejorar el desarrollo sin que se den cuenta? Pero eso no... Y entonces, en lo que es una complicidad que, ya, ya, ya ha favorecido otra vez un clima, unas relaciones mejores, pero hacer un poco patente la contradicción. Entonces, uno que te dice, es que yo me aburro. Pues sí, por el tiempo, me aburras. ¿Entiendes? Vamos inventando cosas, va pasando lo mejor con este tema, yo te han aburrido. Pero es lo que hay, ¿no? Y entonces ahí, es como ellos ya empiezan a surgir ideas, ¿no? Y después, lo que no hemos dicho, pero la importancia es que nosotros también amemos nuestra materia. Porque cuando la amamos y nosotros le vemos la funcionalidad y las cosas que estamos explicando, también lo transmitimos con más pasión. Entonces, ahí también tenemos más estructuras, ya tenemos más ejemplos, más prácticos, y eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos por aquí? ¿Tenemos por participar o no? Nosotros, lo que hemos visto, aparte de lo que ya se ha comentado, también es lo importante de que es hacerle sentir a cada chaval que sea protagonista. Eso es. Y, y ver las cosas, bueno, con todos los alumnos no es lo mismo. Con los que son más difíciles, lo importante antes de hablar con ellos es hacer una reflexión, que podemos hablar con él, cómo podemos decirle, y también con las familias. Un poco, no hay idea de repente, sino pensar... Muy bien. Muy bien. Otra aportación más, por eso decía, regla de oro. Y mucho, pero todos, positivos. Porque ahí nunca nos vamos a deslocar. Entonces, bueno, tengo que hacer comentarios siempre positivos. Cuando te vaya a hacer el negativo, ya ves que ahí se lo va a hacer. Con cuidado, pero sabiendo que hay una manera, que es la posibilidad. No sale más regular porque la traducción no es creíble. Bueno, pues mañana lo haremos mejor. Un poco, un poco, estamos en un proceso de cambio, ¿no? Muy bien. Y de innovación. Muy bien. Venga, otra aportación más, que queda por aquí, este grupito. ¿No? ¿Habéis participado ya? ¿No? ¿Ibáis a participar? Es que no sé quién era, quién cogió a mí. Ninguna. ¿Has cogido tú? Yo sí. Ah, sí, ¿verdad? Yo cogí no tardé en los temas, pero bueno, la que cogí mucho, no, porque es que viene la comunidad. Es que... Aplicar, pues, las estrategias en momentos puntuales. Ah, en momentos críticos. Eso era, ¿eh? Ya, complementando lo que tú decías, de cómo llegamos profesorados. Decías, en lugar de llegar mañana, el golpe, cuando igual no quieres, aprovechar una necesidad. Por eso es un momento crítico. Eso después de las evaluaciones, cuando hay un gran problema, que necesitamos algo, y decías, mira, pues hay estrategias. Eso era el comentario que hicieron, ¿no? Llegar, esperar ese momento, justo para introducirlo, ¿no? Muy bien, ¿verdad? ¿Alguna cosa más? Después hemos comentado, al final ya, eh, que deberíamos empezar a llamar a las familias, no sólo para que hay problema. Lo que tú decías, de elegir cinco alumnos, y esa semana, ponerse en contacto con las familias, porque, por lo menos en la secundaria, cada vez que encuerdas, o sea, coges el teléfono, para llamar a las familias, porque hay más problemas. Entonces, intentar dar la vuelta a eso, y coger el teléfono, y llamar, simplemente para hacer un seguimiento de que, bueno, las cosas van, ¿no? Pues ya viene atacada de tus hijos, ¿eh? Que ya estamos muy contentos, participa mucho en la clase, viene siempre puntual, colabora con los compañeros, ha colaborado con lo que hemos hecho en el patio, todo muy contento con él, su presencia en la clase es muy agradable, y eso es cosa que se puede decir casi de cualquiera. Sí, porque nosotros tenemos mucho que cambiar, en cuanto a nuestra visión, pero las familias también. Claro, y la familia, el impacto es increíble, increíble. ¿Por qué? Porque ahora de pronto llegas un día a casa, y la escuela no pasa, no es un problema, es un punto de unión. ¿Sabéis? La sonrisa que te sale cuando te llamas un profesor, que te iba muy bien, que llega a tu hijo a casa, y en fin, tú te lo coques, y salen otra vez a perfección, ¿no? Entonces hay que hacerlo, que de hecho ha salido también por aquí, con otro grupo, porque el grupo de las agendas tiene las, ¿eh? Que decíais, le mandamos las agendas, los que tienen agendas, y claro, la agenda que se apunta, cuando se rebrilla los materiales, cuando le aprende 8 o 12 veces, ¿no? De tal manera que cuando tú le dices al niño dame la agenda, no sé dónde está, porque ya sabes cómo crees, eso no es tan bueno, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la agenda para hacer comentarios objetivos. Fijaros, si lo hacéis así, y lo negativo, si lo hacéis así, al día que tú ya me haces padre, mira, veis que queremos mencionar un poco, aunque se aparece el algo negativo, pero ella vendrá, porque es que ahora, cuando lo llamamos, ¿cómo llegan los padres? ¿no? 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 Entonces, si la vida no la aguante, después tendremos una mayor sensibilidad. Con los padres es muy fácil, y el efecto es grande, ¿eh? grande. Porque el niño empieza a creerse. Pues poco más, ya está, terminamos, una cosita, todo esto, como decía, también se encarga dentro de la teoría, que se llama la teoría del cambio intencional, que no lo he publicado en la señal de ninguna parte, que es más o menos esta montañita, es decir, es, plantear un poco el self ideal, es decir, la escuela a la que queremos, el profesor que yo quiero llegar a hacer, pero eso hay que pintar, porque si tú no lo iluminas, no se ve, es la montaña, y ahora el self real, ¿dónde estoy? Pero como tú no me de a mí, un pasito, una escalera, o una guía buena para llegar a subir, voy a rechazar. ¿eh? Por eso es tan importante, no solamente plantear el ideal y saber quién soy, si lo planteas, una serie de pasos concretos, que te van a llegar a empezar, que sería tener un plan de cambio, y después del plan de cambio, el plan de cambio solo, no se puede hacer. Si yo empiezo sola con el gol, yo me enviré, porque siempre habrá un montón que me digan algo, ¿no? Entonces, al final, hace falta que se crea un equipo, aunque sea un chiquitito, cuatro o cinco personas, pero un equipo que os vaya autoalimentando, retroalimentando, y eso es lo que se convierte como el grupo motor, en ese centro. Y los motos, cuando usted me dice, por ejemplo, las prácticas, ¿no? Que también habéis dicho, yo puedo empezar sola, invitar a los otros profesores, y lo vean, es que entre más profesores en el aula, que también habéis dicho, en algún momento, que cuando entre otro profesor, muchas veces te sientes raro, porque te sientes como observado, vamos a entrar más, vamos a compartir más nuestras prácticas, ¿vale? Entonces sería, plantear lo ideal, porque si no nos planteamos lo ideal, nunca sabemos dónde queremos ir, plantear dónde estoy, en una perspectiva positiva, oye, que no, que no vale para nada, ni doy el primer paso, sino dónde estoy, y ahora como, se puede conseguir, subir, esa voluntad, la satisfacción de hacerlo, pero, en equipo. Estos serían, los pasitos que te indica, la teoría del campo intencional, que es igual para los creos, los creos planteando, después, ya que ellos lleguen, dónde están, y cuál es el caminito que tienen que seguir, y que lo hagan en un grupo, eso, trabajo cooperativo, trabajo cooperativo, y yo creo que con esto, por lo menos tenéis cuatro días para empezar, en la página web hay mucho, explorar la página web, para la literatura, pero también hay una parte que pone, implementación de likes, y si os dais de alta en la página, que no vale nada, entraréis en otra página, donde vienen una serie de pasos concretos, para empezar a dar cuestionarios, como animar, ¿no? El profesor va a hacerlo, y os alejo que empecéis a, a explorar, y, 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 , . . Gracias. Gracias.